Disfruten mucho de las lluvias y haban tortas fritas, qué rico. Sí, qué rica las tortas fritas. Banquémonos, somos dos. Qué rica las tortas fritas. Y perdón, saludamos, sé que está escuchando mensajes, pero también se reintegra hoy al equipo la señora... Querida. Sol Lillera, bienvenida. Hola, chiquis, ¿cómo están? Volvió el chiquis, bienvenida, Sol. Hoy tenés chiquis libre, hoy podés decir... Hoy te digo chiquis libre. No abuses, no abuses. Hoy podés decir lo que quieras. Free chiquis, para mí toda la semana. Hoy podés decir lo que quieras, sin ningún problema. A vos te toca la misma pregunta que a todos, Sol. Lo siento, no vamos a hacer excepciones. ¿Cuánto te estás queriendo? No, yo creo que un 7. Bien. Querete más, bolada, ¿por qué? Porque ya está... No, 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 no. No, 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 pero estás para quererte un poco más. Estoy para quererme más. Te lo mereces. Y ya que estoy, quiero agradecerles a todos ustedes y a todos los compañeros de Urbana Play que estuvieron súper presentes en este momento. No voy a decir más nada porque me voy a quebrar, básicamente, ¿no? Pero nada, gracias. Y sí, obvio. Ahora viene ese trabajo, ese proceso, ¿no? Sí, claro. De ocuparme en mí y, bueno, ahí seguramente subirá la autoestima de quererme más, ¿no? Igual, Sol, la verdad, te has quebrado por cada boludez al aire que en este caso si te quebras está todo bien, es entendible. Te has quebrado por cada cosa, ¿no? Digamos. Bueno, chiquis, ¿qué quieren que les digas? Está muy bien, está bien. Te queremos utilizar, chiquis, te libre toda la vida. Algo paradójico que les comparto y por cual estoy tratando de no llorar. El día siguiente que falleció mi mamá, tuve una irritación, un ojo, fui al oculista. Me dijo, no tenés conjuntivitis ni nada, pero tenés como una alergia, qué sé yo. Te voy a dar unas gotas. Y, perdón, lo que te voy a decir, me dice, pero trata de no llorar. No, ni llorar no puedo. Ese fue el legado después de, como, de... A mi viejo le pasó lo mismo y lo operaron, creo que es lo que llega contra el aire, lo operaron de la nariz una vez y la única indicación que le dieron fue tratar de no resfriarte, tipo, porque está con puntos adentro de la nariz, hasta que cicatrice bien, no llorar, no hacer tipo espasmos, como cosas que van a comprometer el aparato nasal. Está bien. Se murió un amigo al día siguiente. No, no. Sí, mi vieja, se entera mi vieja primero, por suerte, y armamos como toda una barrera de contención, tipo, goodbye Lenin, para que mi viejo no se entere por ningún lado. Mandamos mensajes a todos los puntos en común que podía llegar a tener con esa persona para que nadie le diga. Y nos ponemos de acuerdo con mi vieja, decir, como, che, está mal es contarle la muerte del amigo, pero banquémosle una semana que le cicatrice el nariz. Mirá si encima de que se murió el amigo le cagamos la operación. Obviamente se enteró al día siguiente porque la gente de esas cosas se entera. ¿Cómo? Por la secretaria de un excompañero de no sé quién que le dijo, supiste lo de no sé qué. Bueno, sí, pasó. Esas cosas pasan. Uno siempre se entera. No, y además es muy triste, o sea, no poder llorar. Ah, terrible. Encima tenés esa preocupación con la tristeza que manejo, no puedo llorar. Claro, ya me lloré en pavio. Ah, dale. Estamos en Urbana Play 143 116861 143. En un rato va a venir el licenciado Gabriel Rolón, así que si quieren dejar mensajes con consultas para él, vamos a escucharlos, vamos a hacer un poco de curaduría, vamos a ver qué temas sacamos. Bueno, la semana pasada hicimos lista de preguntas de los oyentes. Sí, y hay un par que quedaron, que no salieron al aire, pero que quedaron que las vamos a liquidar hoy. Claro, lo que intentamos hacer es que no sean tan puntuales de a mí me pasó que tal o tal cosa, caso muy puntual, sino que agarramos el tema y lo hacemos algo genérico para que le sirva a todos los oyentes. Incluso si tu pregunta es a mí me pasó tal cosa, vamos a extraerle el universal y vamos a hablar del tema y no de tu caso en particular. No es un consultorio, porque en psicoanálisis, lo siento mucho, amigos, no hay soluciones rápidas y la terapia dura mucho tiempo y hay que hablar mucho con el psicoanalista en el marco profesional correspondiente. Y este no es el marco profesional correspondiente. No, no. Este es un programa de radio. Te puede ayudar. Sí, desde ya que sí, por eso, pero no vamos a meternos, como decís vos, en las profundidades de cada caso. ¡Señora! Con los amigos de Ford, entonces compartimos la primera canción de la mañana. Tenemos muchos perros de la calle en el día de hoy con Evelyn y con Sofía, que son dos personas que hoy tienen estas características que tienen, pero no son así de ninguna manera. Y Harry. Lo único que es constante es el cambio. Ayer le voy a decir toda la semana esta frase. Como tu viejo. Como tu vieja. Esto es Funky. Charlie. Muy bien para empezar el día, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas. No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a bajar. Dejalo que suba. Por eso no quiero parar. Ya no tengo dudas. No voy a bajar. Dejalo que suba. Gozar. Esa parecida de amor. Gozar. Esa diferente al dolor. No voy a bajar. Cambio de dirección. Nuestra oportunidad merece alguna decisión. No voy a bajar. No voy a bajar. Yo no tengo dudas. No voy a matar, de todo el que suda ¿Cómo será esta paz y el amor? ¿Cómo será esta libertad? ¿Cuándo pienso en el fin? ¿Cuándo pienso en todo lo que di? ¿Cuándo sueño en mirar? ¿Cuándo sueño en que todo va a acabar? Gozar, es tan necesario mi amor Gozar, es tan importante mi amor Gozar, es tan importante mi amor El 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 Gracias por ver el video. Con Ford, iniciamos el día de la mejor manera, con una buena canción. Ford, ready for more. Perros de la calle. Nos escuchás. Nos ves. Cada mañana. Por Urbana Play. El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00 ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Buen día. Qué mañana, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver qué es lo que está pasando en la calle. Los accesos colapsados, por supuesto. Autopista del Oeste desde el kilómetro 24 a la altura del puente de Santa Rosa. También Autopista La Plata desde el kilómetro 20 a la altura de Quilmes. Panamericana desde el kilómetro 33 en Ramal Escobar. Y el puente de Los Olivos en Ramal Pilar. También tremendo. Y la Richeri desde el peaje del Mercado Central. También está interrumpido el premetro por las vías anegadas. Eso está pasando bastante también con los subtes. La línea D ahora está con el recorrido completo. El tren Mitra-Ramal Tigre con demoras y cancelaciones por problemas operativos. Ramal Suárez con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. Panamericana el tránsito está detenido prácticamente. La unión de los ramales Pilar y Escobar en dirección a Capital por la lluvia intensa. Y también estaban previstas varias manifestaciones. No sé cómo va a ser con el clima, pero a partir de esta hora en lugares como el XSK en Sarmiento 151, en el Inca en Lima 319, en el Enacom en Perú 598, en el Senard en Sánchez 1050 en Núñez y en el Ministerio de Producción en Diagonal Sur 651. 11-6861-1043. Buen miércoles, paciencia. Estás en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento. Telecom. Telecom Argentina SEA. General horno 690 Cama. Cual 3063-94-53-73-8. Urbana Play Fun. Y Corona. Te invitan a vivir un sunset único. Corona Sunset Sessions. Seis de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable. Junto a Corona. La mejor música y un increíble line-up. Jan Blomquist. Sebastián Ledger. Arodes Escucha y mira la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram Y entérate cómo participar por acceso Con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Turismo City Paga menos por viajar Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Coco Silly Bravo Pero vos sabés que hubo muchas cosas Donde se puso tan extremo el tema Pero para nosotras también era esta cosa El falso desconstruido por miedo Vos no terminabas sabiendo con quién estabas Una cosa es que te digan un piropo Otra cosa es que te insulten Que te falten el respeto No es lo mismo Abrí la puerta Bueno, no le abro más la puerta a nadie Me viene una vieja con 14 kilos en cada brazo Se está muriendo morita Hija, le pones a mí que me importa No, viste Le voy a abrir la puerta Y bueno ¿Por qué me abrís la puerta, patriarcal? Y recién ahora lo estoy pudiendo decir Ahora lo puede decir Porque estuve cagado durante mucho tiempo Yo se lo dije esto a Malena, pichos Una vez charlando Bueno, porque es muy amiga y la adoro Y me dijo una gran frase Pero ¿por qué no nos podemos hablar de esto? En plena cosa A mí se hablaba, boludo Me dice, pero bancate la pelusa Bueno, yo ahora estoy dispuesto a bancarme la pelusa Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes, 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Se pinchó un caño en el baño de tu casa ¿Te cansaste de ver ese charquito en el piso? Usa la masilla Epoxy 10 minutos de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones de calidad Y al mejor precio ¿A dónde va tu amor? ¿A dónde va mi corazón? Al Lunapark ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va tu amor? Los días no te tengo de vez ¿A dónde va mi corazón? Sábado 18 de mayo El Bordo estará en el Lunapark 25 años de canciones En una sola noche Produce ¡Trescientos! Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo? ¿Y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa Llevas el experto quitamanchas sin lavandina Que deja tu ropa como nueva Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el quitamanchas número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen IQ Retail Index Lavandinas Abril 2023 Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Desenchufa el cargador del celular Cuando no lo estés usando Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Urbana Play Fan Y Corona Te invitan a vivir un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril en Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable Junto a Corona La mejor música Y un increíble line-up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Escuchá y mira la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar La mejor dupla Para nosotros lo exagerado es normal Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Nos pasó algo muy gracioso Sofi, te quiero contar algo que hice el fin de semana Pero antes de eso nos pasó algo muy gracioso Que es, o sea, el motivo no es gracioso Viste que hubo un terremoto jodido en Taiwán Murió muchísima gente Bueno, íbamos a hablar con un argentino Está allá para que nos cuente un poco cómo fue Cómo es la situación Y aparte, digo, qué hace en Taiwán Esas cosas Un terremoto de 7.5 en la escala Richter ¿De Richter? Sí No, muy fuerte, posta Sí, 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 muy fuerte Muy jodido Se cayeron edificios O sea, fue un desastre Llamamos a Taiwán Y hay un conmutador Cuando llamás, aparentemente No sé si a alguno le pasó esto Si pasa también en otros teléfonos A ver Pero un conmutador Que te hace como una especie de captcha De, como viste ¿Dónde hay motos? Para demostrar que no es un robot Por ejemplo, claro Por teléfono Marcá todas las fotos de semáforos Bueno, pero te pregunta A ver, escuchá ¿Estamos llamando ahí? ¿Cuál es el captcha? Ah, se cayó Y te dice Para continuar con esta llamada Indique cuántos ojos tiene una rana No Excelente ¿Qué sé yo? Entonces Lu, que está llamando Le pone dos Te corta No, no son dos No tiene dos ojos No sé, boluda, no sé La cuestión es que llama de vuelta Y se debe haber habido un error en el sistema Llamo de vuelta Para continuar con esta llamada Indique cuántas colas tiene una iguana Hay que ver en Taiwán ¿Qué le marca Lu? No sé ¿Qué le marca Lu? Una Una, obvio Le corta No Ay, boluda ¿Cuántos huevos hay en media docena? Seis Ponele seis Devolvé Devolvé, ponele seis Ponele seis Son seis Seis Le cortó, boludo ¿Eso cortan? Le ponés seis y le cortó Sí No Nos están comunicando Ah, ahora nos comunicó Ok O sea, pará Entonces lo de la rana y la iguana estaba mal Eso estaba mal O sea, ¿cuántas colas tiene una iguana? Bueno, hay que ver No son las mismas La paula cambia No podés poner infinitas No podés poner infinitas en el teléfono Tenés que contestar con un número Rarísimo Ah, porque cambian la cola a veces Bueno Les voy a contar algo muy breve que hice el fin de semana Que es una tontería Pero es una recomendación para que vayan en sus hogares Esto que tengo en mis manos ¿Qué es? Una bombilla Un producto utilizado por todos los argentinos Noble 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 Noblísimo Pero con una dificultad Que se pone fea Está cerrada, claro O sea, está cerrada Es un tubito Con lo cual junta mugre ¿Pasa que qué pasa con esa mugre? ¿Es que el zarrito de los años no le da el sabor al mate? No Ah Qué asco Lo que pasa con la mugre dentro de la bombilla Es que no la vemos Esto es clave para hablar con Rolón también Yo la lavo todos los días A veces nuestras psiquis ¿Qué? Yo la lavo todos los días ¿Pero la lavas cómo? Con agua y detergente ¿Y la parte de adentro? Bueno Apenas un poquito de agua Esto es bueno para hablar con Rolón ¿Qué pasa con la mugre que no vemos? La que está dentro Nos hacemos los boludos O sea, lavamos por afuera Está todo brillante Está todo lindo ¿Y adentro? Una metáfora de la vida, Harry El otro día dice lo siguiente La vida es una bombilla Es lo que se hace cada tanto para lavar bombillas Hay gente que lo hace todos los meses Gente muy limpia, la verdad No es mi caso Yo lo hago cuando empiezo a escupir pedacitos negros Adentro de la bombilla Qué asco Miren este video Lo que haces es Esto es una recomendación para todo el mundo Háganlo cada tanto Háganlo con sus bombillas Si se van a sorprender Ay, qué fiaca me da Hervir agua con un poco de bicarbonato de sodio Nada más Baratísimo O sea, el método de limpieza más barato que existe Bueno, esa es mi cocina No viene el caso Estaba cocinando Hervís agua con un poco de bicarbonato de sodio Y ponés las bombillas adentro de eso De a poco vas a ver cómo el agua va tomando Un color más bien negruzco Oscuro, sí Sí, se oscurece el agua Fíjense cómo quedó en la olla Esa agua No, muy horrendo Están viendo ahora El que no está viendo quiere decirle que es un asco Menos mal que no está viendo Después de media hora de hervor Ay, Dios Mirá el color No, muy fea, Harry Muy fea Era transparente Era agua Antes de tocar mis bombillas Y después Media hora de hervor Es un líquido marrón horroroso Te estás lavando mal los dientes, Harry Si así están tus bombillas No, así están las tuyas también Ese es el problema No, así es la bombilla raro O sea, tomás ferné con la boca No sé Hacelo en tu casa Bueno Así están tus bombillas también Láven las bombillas Ya llegó Gabriel Rolón Está con nosotros 116861-1043 Si quieren dejar mensajes Con alguna consulta Como dijimos En instantes nada más Después de esta canción Y si solo viniste por Rolón No los digas No, bienvenido No Bienvenido Bienvenido Está perfecto Bienvenido Bienvenido Pero nos hace sentir El poder de las palabras Pero si solo viniste por Rolón Termina Rolón y te vas a la mierda No Yo no te quiero ni ver Te quedas dos horas más No, ni un pedo Te vas a la mierda Termina Rolón No quiero ni ver No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cualquier fenómeno? Vamos, ¿no? Gracias por ver el video. En la mente también siempre hay un pedazo de sarro que no saldrá nunca. Que no sale nunca, claramente. ¿Nunca, nunca? ¿Nunca? Que no va a terminar de limpiarse por seguir la metáfora de la bombilla. Sí, es cierto que a veces lo que te permite un buen análisis es reconocer ese núcleo oscuro, jodido que podés tener adentro, patológico. Ese lugar donde dejás de ser la persona amable, querido, te pones enojado, ¿por qué no? Rencoroso, maltratador, con los demás o con vos. Yo digo, porque la depresión de la depresión de la depresión, que es más que una manera de maltratarse a sí mismo, ¿no? También es como un maltrato, nada más que se vuelca hacia adentro. Injusto. También, bueno, injusto es un poco, somos todos, pero hay gente que se pone mucho más. Sí, claro. Pero, entonces, bueno, a veces lo que vos aprendés es, a mí la metáfora que me suena es esta, ¿no? Digamos, todos tenemos un cocodrilo de mascota adentro, ¿sí? Sí. Que no podemos eliminar, pero que sí podemos saber, tenerlo a rinda corta y saber en qué habitación está. Como para no pasar por ahí. Hay días que uno voluntariamente va a esa habitación. Va y se mete, ¿viste? Y se mete, se mete y se mete. Ahí se meto la perna si me la arranca, ah, a ver, si la meto de vuelta, ah. Me encanta exprimir las metáforas hasta todo lo que se pueda. Me parece alucinante. Pero, si vos tenés un cocodrilo en una habitación para que el cocodrilo no se desespere de hambre, cada tanto tenés que tirarle algo para que coma. Y, bueno, es la pulsión de muerte que cada tanto nos exige. Una pequeña tristeza, un enojo, una pelea transitoria con un amigo, con tu jefe, con tu empleado, con tu pareja. Esos momentos de rabia con el mundo. Dicen, pero no puede ser. Y te descargas un poco. Eso es, ahí le estás tirando unos bocaditos al cocodrilo. Y hay gente que puede no saber que tiene el cocodrilo. Porque todos saben, o sea, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros sabemos que tenemos el cocodrilo. Y que bajo determinadas circunstancias el cocodrilo sale a pasear. Capaz no lo visualizaste como un cocodrilo. No, capaz que lo visualizaste como un demonio. Como un... O como una característica tuya también. Exacto. Es una metáfora, obvio. Pero hay alguien que no sepa que tiene eso. Es más, hay gente que se enorgullece de tenerlo. ¿Ah, sí? Sí, ¿viste? Esa gente dice, mira, a mí me hiciste algo y te moriste. Y lo dice como con orgullo. En serio, ¿viste? No sé, por ejemplo, hay una frase, ¿no? Yo veo mucha gente que dice, mira, yo, amigo, yo no, no. Amigo tengo dos o tres. Pero lo habla, ¿viste? Como si fuera una virtud. Y bueno, listo, tenés dos o tres amigos. Podrías tener ocho, podrías tener uno. Pero no es una virtud per se decir, yo no tengo amigos. ¿No? Es decir, yo no tengo gente a la que le confío mi vida. No tengo gente que confíe en mí tanto como para llamarme sin necesitar. No es en sí mismo una virtud. Es verdad que hay mucha gente que se enorgullece de cosas que no son virtudes. Sí, claro. Pero muchísimas. No, no, no. Mira, a mí no me gusta. Yo soy un tipo... Yo soy bastante intolerante. Y te lo dicen así, muy sueltos de cuerpo. Digo... Yo tengo mecha corta. Exactamente. Lo reconocen. Sí, alargala, boludo. Qué sé yo. Claro. Reconocen por ahí el cocodrilo. Pero no les molesta. O sea, lo exhiben como si fuera un motivo de orgullo. Y otros, en cambio, dicen, bueno, esto. Mirá, yo tengo una mecha corta. Y la verdad que estaría bueno trabajar para ser un poco más paciente. Porque si no, me voy a pelear mucho. Con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con todo el mundo. Pero bueno, cada uno habita con su cocodrilo como puede, ¿no? El tema es que no sea él el que maneja la casa. Claro. Que es lo que pasa cuando vos estás entregado a tu enojo más brutal, a tu depresión más oscura. Bueno, ese tipo de cosas. Estamos los del medio que somos los que tenemos el cocodrilo en la habitación. Lo alimentamos cada tanto porque nos pide. Nos pide y es lindo darle a comer al cocodrilo. Pero automáticamente... Cada tanto se sube a la cama, duerme. Así que una noche. Pero cuando terminaste de alimentar al cocodrilo, todo es culpa. Sí. Porque decís, ¿por qué le voy a alimentar al cocodrilo? Si venía bien. Estaba encerrado. No tenía que pasar por esa habitación. Me desvíe al pedo. Sí, exactamente. Pero bueno, justamente esa es una energía muy potente la que te llevas a esos lugares, a esos rincones. A veces es lindo porque te caigás, aparte es lindo. Es como, sos un imbécil, ¿por qué fuiste ahí? ¿Sos un forrest? Es lindo. Bueno, pero... Pero la sensación de arruinar todo es... Y bueno, pero fíjate lo que dice Harry. Es lindo, dice Harry. Pone cara de que es lindo. Es rico eso, sí. Es decir, se nota que la está pasando bien en su sufrimiento. Claro. Es una trampa de la mente. Está gozando. Claro. Es una característica de la mente. No sé si es una trampa. Es una característica. Hay una parte de la psiquis que disfruta con el malestar. Listo. Digo una trampa porque te lleva a lugares que en realidad uno no desea. Ahí hay un problema. Que es que hay una parte de vos que sí lo desea. O sea, el problema, Sofi, es que vos creés que sos una sola persona. ¿Entendés? Ese es el problema. Y no, hay una Sofi que quiere esto y hay una Sofi que quiere lo contrario. ¿Sí? Todos tenemos esa... Aunque no seas de Gémini. Esa contradicción. Y hay otras personas también. Queremos un montón de cosas. Tenemos, como dice Ebe, un montón de voces ajenas que nos habitan y que se pelean entre nosotros. Dentro de nosotros. Si las escuchás y te hablan, consulta a un profesional. Estamos hablando de voces en un sentido metafórico. No te hablan. No te dicen, porque prenda fuego la casa. Claro, no, pero a veces te dicen, ¿sabes qué? Está bien, me lo merezco. Mirá, yo me lo merezco, que me sale todo mal. Hay una voz que te lo dice y otra te dice, bueno, hiciste todo lo posible, quedate tranquilo. Y hay algo. Y también a veces hay miradas, hay miradas hacia adentro, donde vos podés hasta identificar el rostro. Vos podés encontrarte cara a cara, no sé, con tu padre, por ejemplo. Y decir, la verdad que, así como uno dice, qué orgulloso estaría mi papá de esto. Algunos dicen, menos mal que no está mi viejo para ver esto que hice. Menos mal. Porque me hubiera matado, porque se hubiera enojado. Cuánto hubiera sufrido. Es decir, los tenemos. Están. ¿Cómo que no están? ¿Puede ser para bien y para mal al mismo tiempo? Porque eso mismo puede ser una guía moral. Es como, che, no voy a hacer esto porque a mi viejo no le habría gustado. Y eso te lleva por un buen camino, que es como no cagar a alguien, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, es un castigador. Entonces, puede ser para bien y para mal. Por supuesto. Ese es el grave problema de lo que los analistas llamamos super yo, ¿no? Que es decir, esa parte de nosotros que tiene también esas voces que nos juzgan todo el tiempo. Y que nos hacen evaluar si lo que hicimos está bien, está mal. Es el que, de repente, como vos decís, te sirve como guía moral. Así, no, che, esto no se hace. ¿Por qué? Porque mi viejo me enseñó que no se hace. Listo, no meto los dedos en el enchufe yo. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien me dijo, no van los dedos en el enchufe. Lo aprendí y lo tengo incorporado. Esas voces de papás o mamás, suponete, que te han marcado camino. Esto no se hace. Robar está mal. Hace esto o aquello. Por ejemplo, cuando se habla tanto de la deconstrucción en estas épocas. ¿Por qué cuesta tanto cuando uno es grande? ¿Por qué cuesta tanto decir, bueno, a mí, suponete, me enseñaron que si vos estás esperando un taxi en la esquina y hay una mujer, aunque haya llegado después que vos, cuando el taxi viene, se lo cedes. Me lo enseñaron desde que tenía 10 años. Claro, por eso me cuesta ahora, digamos, que tengo muchísimo más. Una vez me pasó, llovía y le dije a una chica que estaba en Elio, subí vos primero. Dijo, ¿por qué? Dijo, yo no puedo esperar. Si vos llegaste antes. Le dije, sí, discúlpame. O sea, sí, lo tomo como, viste, que soy menos que vos. Te juro, nunca estuvo en mí el afán de ofender o de lastimar o de pensarme más. Pero sí te recorren a veces esas voces que, así como te dicen, se dé el lugar, a veces te dicen, no se roba. Y a veces, ¿sabes qué? Te dicen, sí, todo el mundo choría. Agárrala. Que eso muchas veces también te lo dijo. También te lo dijo tu viejo, capaz eso. En algún momento. Es posible. Capaz que vos también lo viste a tu viejo evadiendo un impuesto diciendo, igual es lo mismo. O colándose en una fila, como si igual lo hace todo el mundo. Claro, si vos no lo hacés, te sentís un boludo. Claro. Si no hacés la que hace todo el mundo. Bueno, pero todo hace eso. Por eso. ¿Sabes cómo ahorro el taxi? ¿Sabes cómo lo agarro? Pero el hermoso desafío es a veces el de contraponerse a nuestras voces. ¿Sí? No tomar la primera de las voces que nos viene. Cuando el juicio sabemos que puede ser conflictivo con nosotros. Quiero decir, hay algo que ninguno, digo, los que estamos en esta mesa no tendríamos ni que pensarlo. Digo, viene alguien adelante, se le cae una billetera y decimos, señor, se le cayó la billetera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nunca decimos, che, a ver, ¿y cuánto tiene? Y después, no, no, no. Pero el pensamiento sí te aparece. ¿Cómo? Pero el pensamiento sí aparece. ¿A vos te aparece? La idea sí. La idea sí. La idea sí, no. Para mí la idea sí aparece. Pasa que está tan instalado lo otro y el cableado está tan bien hecho, digamos, que no consideras hacerlo. Pero el pensamiento, o sea, la idea de, che, tendrá mucha guita, ¿cuánto es? Depende de la billetera. Para porque... La marca de si vos. De piel de cocodrilo. Si viene un señor adelante. Un señor mayor. Un señor mayor y se le cae la billetera. A mí ni se me cruza el pensamiento. Señor, por favor, su billetera. A mí lo que pasa es, por ejemplo... Ahora se cae una señora billetera, cuerito, toda imprensa con los nombres, digo, me da un poco de curiosidad. El señor se bajó de un auto importado, decimos. La quiero ver esa billetera. A ver de qué color son las tarjetas. No, lo que me da vuelta... Insisto, cosas que jamás haría. Yo paso caminando por una vereda donde hay un restaurante. Ese restaurante tiene mesas en la calle y en esas mesas hay una pareja que se acaba de ir y dejó propina. Jamás en la vida, o sea, me voy a llevar esa propina. Pero la idea en la cabeza sí aparece. Es como, che, eso es guita, agárrala. Y obviamente tengo 17 mil millones de filtros que hacen que es imposible que lo haga. Pero sentís que alguien la va a agarrar. Esa guita ahí alguien se la va a llevar. Obvio, porque el mal está instalado como opción. Por supuesto, por supuesto que está instalado. Pero bueno, uno sabe dónde están las baldosas flojas e intenta no pisarlas. Porque de eso se trata un poco, ¿no? Los malos pensamientos forman parte de ese mundo que nos habita. El punto es, ¿cómo trabajaste vos para que la velocidad, cuál es la velocidad de tus pensamientos? Mucho más grande que la de mis acciones. Bueno, pero suponete. Pero, ¿qué pensamientos son más rápidos? Esto es un trabajo también. Ah, eso sí, la carrera de pensamientos es linda. Claro. Bueno, suponete. No tengo la hoja. Entonces, primer pensamiento que se me puede venir. Che, la producción, una hoja pido. No la tienen. Segundo pensamiento. Igual es verdad, boludo. Una hoja pide. Una hoja y un café. Es el columnista de más bajo mantenimiento que tenemos. Una hoja y un café pide. La vieron, me la trae él. Pero bueno, ponele. Y otra parte de mí que dice, uy, los pibes están con un laburo hoy. Bueno, no pasa nada. Me levanto y la busco. Aparecen los dos pensamientos. El punto es, ¿cuánto trabajaste vos para elegir qué pensamientos querés que guíe tu camino? ¿Sí? Porque si vos trabajás y cuando vienes vos decís, no, no, pará. Listo. Deben estar ocupados. Ya está. No pasa nada. No cuesta nada ir. El enojo rápido es muy tentador. ¿Por qué? Muy tentador. Porque la proyección de la responsabilidad. Pues yo podría haber pasado y dicho, chicos, me dan una hoja. No lo hice. Es culpa mía. La hoja no está. Entonces, ¿qué hago como mecanismo primario de defensa? Proyecto mi responsabilidad. Es el famoso. ¿Y qué querés si vos? Claro. Entonces alguien viene tu novia, Harry, suponete. Sí. Te dice, escúchame, ayer te fuiste. No lavaste los platos, no hiciste, comiste, no dijiste nada. ¿Y vos cuándo lavaste? ¿Y qué querés? ¿Y vos cuándo lavaste? Ahí está. Exactamente. Tú los últimos tres días lavando yo todos los días. ¿Vos cuándo lavaste? Exactamente. No era eso lo que estaba en cuestión. Nadie estaba hablando de los últimos tres días. Pero vos rápidamente te armás y depositás lo malo en el exterior. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Esta proyección. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, que es un maravilloso trabajo el de cuando surge el mecanismo de proyección, en el instante, antes de dejarlo salir, instalar la pregunta, ¿y yo qué tuve que ver para que esto pasara? Que no quiere decir que seas culpable, ¿no? No. O sea... No, no estamos hablando de culpable. ¿O qué podrías haber hecho para...? Sí, de alguna responsabilidad. Ok. Algunas preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, tu pareja dice algo que te molesta, te cae, sentís acá en el pecho la emoción, ¿no? Entonces, primera pregunta, bueno, que vos podés decirte es, ¿qué hice yo para que se tomara esto así? O sea, ¿realmente lo hice mal, lo dije mal? ¿Hay algún motivo del que yo me tenga que hacer cargo? Mi parte, digamos. Pasado lo cual, vos podés decir no. La verdad, no veo que haya hecho nada. Suponete decir, bueno, ¿qué le está pasando? Porque no es por esto que se enoja. O sea, no es grave. Si lo toma así, a lo mejor no está bien. Tercero. Si no es grave, ¿para qué me voy a enojar? Todas estas preguntas en el momento de... ¡Obvio! Esas preguntas está diciendo el licenciado para hacértelas a vos, no para hacérselas a otra persona. No, no, no. Porque si Evelyn es mi pareja y me hace una escena por algo y yo le digo... Pero no estás enojado conmigo por esto, es otra cosa lo que te está pasando. ¿Qué te está pasando? No, pero pará. Probablemente me pegué un tiro en la frente. Bueno, pero cuando vos no reaccionaste, si Evelyn te hace algo y vos no reaccionás mal y dejás que se diluya un poco, sí, por ahí se abre la posibilidad. Para pelearse el licenciado. Y ella hasta lo puede llegar a agradecer si la agarrás en un buen momento y le decís, mira, obviamente no es conmigo, no es conmigo, amor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿En serio? Sí, ok, listo. Me olvidé de lavar la taza de café. No era para que reaccionaras así. Pero si estás así es por algo. ¿Te puedo ayudar? ¿Pasa algo? Digo, hay un momento donde si vos evitas entrar en ese cortocircuito de peleas, después tenés otro, estás parado desde otro lugar también hasta para contener y para que el otro se deje escuchar. Porque ¿sabes qué? Porque ya hiciste la primera buena parte. Que en algún lugar, excepto que esté extremadamente enfermo, el otro va a agradecer. Que te tiré algo mal. No me volvió nada malo. ¿Sí? Y te lo tiré ¿por qué? Porque estoy enojado. Porque quiero pelear. Quiero que me digas, Harry. Y vos, hace tres días que no lo hablabas, Gaby. Ah, lo único que falta, tres días. Sí, pero en esos tres días, ¿quién vino a comer acá? Vino tu hermano, vino tu vieja, ¿no? Y yo me lo fumé todo. Bueno, yo lo tiro a veces. Tenés un tema con mi vieja, ¿eh? Siempre con mi vieja. Exacto. Siempre con mi vieja. Siempre el problema es mi vieja. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que no tenga mamá? Exactamente. ¿Qué quiere que se muera? Y bueno, mirá, qué sé yo. No serías el único que no tiene madre tampoco, ¿no? Pero bueno, y empezamos así. Especial el huerfanito. Claro, empezamos a pelear. Y así, ya empezamos a hacer cosas horribles. Exactamente. Entonces, cuando vos te corres... Qué fácil que es igual. ¿Engancharse? Claro. En la pelea es muy fácil. Porque aparte el otro te conoce y sabe qué botones tocar. Pero, Harry, ¿te puedo decir algo? Las discusiones siempre las empiezan más débiles y las terminan más fuertes. ¿Sí? A veces esa debilidad y fortaleza se mueve en un vínculo. No es siempre uno. Hay días que, no sé, mi pareja es más débil que yo, entonces quiere entrar en algo y yo, si estoy bien parado, resisto a entrar en ese terreno. Y hay veces que le tocará a ella ser la fuerte porque el que viene débil soy yo. Pero, créeme, no estamos hablando de esas discusiones que sí hay que dar. No estamos hablando de esas peleas que sí hay que dar. No, claro. Porque generalmente se dan en forma, si hay que darlas, probablemente se dan en forma de charlas y charlas constructivas. A lo que te referís por ahí son a las peleas, que las empiezan... Me gustó mucho la frase, ¿cómo era? El más débil y las terminan más fuertes. Claro. ¿Siempre es así? Y por lo general el que se descontrola, o sea, el que tiene menos control sobre sí mismo, es el que arranca y el que tiene la posibilidad de estar más bajo control es el que aplaca un poco la pelea y se corre y espera y dice, mirá, yo de esta manera no voy a hablar con vos. Pasa que hay un problema, es que cuando el que está bajo control se choca contra una barrera de calma y alguien que tiene la situación bajo control emocionalmente probablemente se multiplica su enojo. Sí, puede ser, pero bueno, pero es él peleando con el mismo. Claro. Y por supuesto que, digo, esta no es una metáfora o una frase que aplica a niveles mundiales, ¿no? Quiero decir, a veces sí te ataca el más fuerte. Sí, obvio, claro. Probablemente una potencia extranjera te tira un misil y vos seas el débil. Pero estamos hablando en estas cuestiones psicológicas de gente que se lleva bien, de gente que se quiere, de familia. Es decir, cuando vos ves que alguien salta así, digo, bueno, es porque entró en un momento de descontrol, de debilidad emocional y vos podés prenderte a eso y hacer también tu catarsis y ahí arranca esta pelea totalmente sin sentido porque cuando dos personas pelean no quieren llegar a un acuerdo. Quieren tener la razón. Quieren ganar. Claro. Eso es una pelea, un lugar donde uno quiere ganar. Claro. Lo otro es una discusión, un intercambio de opiniones. Entonces, bueno, hay que saber cómo se gradúa eso. Y también, te repito, recordar siempre que a un mal estado, a una pelea difícil, se entra con mucha facilidad y se sale con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja, la otra vez hablaba con alguien que me decía, no, lo que pasa es que cuando uno está enojado, me dijo esto o aquello, cuando uno está enojado dice lo que piensa. Mentira. No, mentira. Mentira. Cuando uno está enojado, no dice lo que piensa. Es cualquier barbaridad para lastimar. Pero dice las cosas que... Dice lo que duele. Que siente y que le molestan y que por ahí no vienen de vos, vienen del otro lado. Y no las piensa de alguna profundidad y saca el filtro de decirlas. Pero no importa quién. De hecho, suponete, el otro día me tocó con un paciente, estaba muy enojado conmigo. ¿Con vos? Sí, porque al final lo puedes... Muy enojado. ¿Por qué? Conmigo. Bueno. Y porque el psicólogo es depositario, ¿no? Bueno, pero y el punto es, bueno, ahora que hiciste tu catarsis y que hace 25 minutos que me estás tirando todo esto, agresiones, maltrato, bueno, listo, ya está, ya pasó. ¿Podemos pensar con quién estás tan enojado, en serio? De verdad. Ay, qué susto. Porque yo... Pensé que le ibas a decir, podemos pensar con quién está tu mujer ahora mientras vos me estás barriendo. No, no, no. Y ahí empezaba el tiroteo, papi. No, 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 qué bueno. Oye, vamos a analizar, a ver, ¿por qué estás tan enojado? Y empezás a desarmar un poco esto, porque el enojo es cierto, pero no siempre es con uno. Cuando uno se enoja, aprovecha a esa persona para volcar todos sus otros enojos que involucran a lo mejor a un montón de otras personas que no son esa con la que te estás enojando. Y cuando entras ahí, es muy probable que digas un montón de cosas hirientes que lastimes muchísimo y que, como decían los árabes, uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia. Es decir, una vez que lo dijiste, si vos querés decir algo, podés volver y decir, mirá, sentate, hay algo que me quedé pensando y te quiero decir, pero si vos ya lo dijiste, no lo podés deshacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando se está enojado, porque atrás, después, esas palabras no pueden volver. Y aunque vos digas, bueno, sí, ya está, estaba enojado, siempre hay algún lugar donde al otro le queda eso que vos le dijiste y lo lastimó. Como la mugre de la bombilla, Rolón, se va acumulando. Exactamente. Y uno, Gabriel, ¿no es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras? Sí, claro. Es lo que acabas de decir. No, pero, nada, es muy, muy, estaba viendo lo que estaba poniendo la gente en el chat con respecto a los enojos, también las tristezas, también los duelos, hay de todo, ¿no? Hoy también hicimos como una propuesta. Teníamos unos mensajes que la gente ha dejado para el mismo modalidad de la vez pasada para tratar de extraer la parte del núcleo de los mensajes y tratar de que le sirva la mayor cantidad de gente posible. Vamos a escuchar algunos y después de escuchar algunos vamos a recuperar algo que nos quedó de la semana pasada. Bueno. ¿Te parece? Que lo habíamos hablado fuera del aire. Dale. Y después nos metemos con los casos de los oyentes. Escuchemos algunos mensajes que dejaron, dale. Buenos días, perritos. Macarena les habla. Quería dejarles esta pregunta al licenciado. ¿Qué está pasando en la sociedad que la gente no quiere escuchar cuando les querés contar que no estás bien? Porque siempre a la pregunta, ¿cómo estás? Hay que contestar, bien. Un besito. Bien. ¿Tenemos tema ahí? Sí, claro. Perfecto. Bueno. Escuchemos, escuchemos más si querés y después hacemos el... Ah, bueno. Lo anotó, lo anotó. Vos solo estás. Hagamos el menú y después desarrollamos, pero hay tema, claramente. Buen día, perritos. ¿Qué onda con el tema este de que a veces tenés todo y no sos feliz o estás incompleto o te falta algo o le buscás el pelo al huevo? ¿Qué onda? Bien. Un clásico. Sí, la falta. El let it be the roll. Mi satisfacción. Hola, Gabriel. Bueno, esto es como una consulta media básica, capaz, pero digo, ¿de dónde se atacan fuerzas cuando ya estás cansado? Que te pasan una y te pasan miles y la sigues remando y no hay salida y parece que cada vez todo es peor. Besito grande. Bien. Mamita. Bien. ¿De dónde se sacan fuerzas? Hay varones que tengan... ¿Uno más? No. Siempre son las mujeres que tengan. Los varones no tenemos problemas de salud mental. No, no. Les cuesta, ¿eh? ¿Cómo les sigue costando hablar de...? Estamos completos. Dice que la deconstrucción cuesta. 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 Tenemos una más. Hola, buen día, chicos. Soy Giselle. Estoy acá en el trabajo, en un operativo suspendido por el clima, así que aprovecho para hacer la pregunta, Rolón, que es cómo hace uno para perder el miedo a querer y el miedo a perder, porque estoy intentando empezar una relación, pero la realidad es que todo el tiempo me frenan esos dos miedos. Uf, bueno, increíble. Estás agarradita. Tenemos un menú de cuatro pasos. Qué lindo todas las que mandaron. Sí. Fue interesante. Gracias por los mensajes y a todos los que nos salieron al aire también, no sé, algo bien de que los escuchamos, están ahí, en algún momento sonarán. Sí. Y si no, muchas veces es que son parecidos también los mensajes entre sí, porque los problemas que tienen las personas en definitiva se reducen a unos cuantos no son eternos. Pero sí tenemos uno que nos gustaría retomar, que llamó la vez pasada, que hablamos por teléfono, y lo voy a hacer lo más genérico posible para que vos lo puedas agarrar donde te parezca interesante, Gaby, que es, ¿qué pasa cuando vos te enterás, recordás, desbloqueás, te das cuenta, o cualquiera de esa familia que sufriste abuso en algún momento de tu vida? No lo tenías tan claro, no lo tenías tan procesado, capaz que ni siquiera lo tenías en palabras, simplemente es algo que se desbloqueó o algo que te lo recordó. Andás a ver qué es lo que pasó en tu vida, que se desbloqueó ese recuerdo, y ya sos una persona adulta y tenés que tratar de compartirlo con las personas que te rodean. No sé, capaz que contarle a tu pareja que sufriste un abuso y tu pareja no lo sabe, capaz que está hace años con vos, o contárselo a tu familia, o contárselo a alguien que te importa, o a tus amigos, o sea, cómo hacer para incorporar eso a tu vida sin que lastime más de lo que ya lastimó, cuando es algo que aparece grande, capaz, y por qué aparece grande también. Y también imagino el hecho de hablarlo también te puede teñir tu vida, que por ahí tenía un ritmo o una forma de todo ese dolor y ver si es mejor hacerlo y enfrentarlo, o seguir de esta manera que en definitiva lo tenías en un costadito y te permitía seguir con algunas cosas. Claro, esto nos lo contó un oyente cuya identidad decidimos preservar para cuidarlo también porque está en un momento emocional frágil, pero sí le traemos el tema de hoy. Sí, claro, bueno. A ver, lo primero me parece es establecer que en las cuestiones emocionales es muy difícil ser un adulto. Sí, digo, vos decís, te enterás de adultos y de adultos de edad, pero emocionalmente esas cosas que hirieron te dejan como huellas, como heridas, como puntos de fijación, le decimos nosotros, donde la emoción queda retenida y donde vos vas a ser siempre un chico en ese lugar. Cuando pases por ahí vas a sufrir el dolor que sufriste a los 4, 6 o 7 años. No importa cuándo fue que hayas sufrido el caso. No importa que tengas 50. Claro. O sea, cuando entres en ese lugar, asociativamente tu emoción te va a llevar a esa misma angustia, a ese mismo miedo, a esa misma situación de desprotección. Por eso es tan difícil, porque ese es como el núcleo de un trauma. ¿Qué es lo que pasa con el trauma? Es algo que no se puede desgastar con palabras, que no se puede a veces tramitar porque está allí. Porque está allí como un núcleo que resiste, como un núcleo que atormenta y del que uno no puede ni hablar. No puede hablar primero a veces porque no recuerda, a veces no puede hablar porque le hace mal, a veces porque tiene miedo, a veces porque tiene vergüenza. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, ¿por qué cae alguien en la cuenta a determinada edad de algo que le pasó hace mucho tiempo? Y no sé, pueden ser muchas cosas. Esto pasa mucho, bueno, en los análisis. Vos empezás a trabajar con un paciente, las famosas capas de la cebolla de la que hablaba Freud, ¿no? Viene con algo y vos sacás esa capa y sacás la otra y sacás la otra y en algún momento llegás al centro o algo muy parecido al centro, centro. No se llega nunca, como decíamos, pero algo muy parecido y ahí te aparece. ¿No es cierto? Entonces, vos sabés que, por ejemplo, una paciente hace mucho tiempo que me contaba que ella había tenido un profesor que era un copado, que era un divino, que ensayaba con las chicas en la casa, que la llevaba, que ella tendría 10, 11 años y lo recordaba con muchísimo cariño y me empieza a contar cosas que claramente, digamos, remitían a algo que tenía que ver con una situación abusiva. Ella no se da cuenta, ¿te das cuenta vos? No, no. Y ojo, si el paciente no instala algo como traumático en su vida, no se lo instales vos. Claro. Digo, pero que ahí había algo raro, había algo raro. Entonces, en un momento, y ella tenía ahora una sobrinita que tenía esa edad. Y ella misma me dice, bueno, y esto, pero viste como, éramos chicos, no pasaba nada. O sea, no es nada grave. Digo, claro, imagino, si a tu sobrina X, que tiene esa misma edad, viniera alguien de la edad que tenía ese profesor y le hiciera todo esto, no sería nada grave, ¿no? Y se quedó, viste. Dijo, no, cómo no. Dijo, lo mato, eso sería un abuso. Ah. Dije, entonces eso es un abuso. Y empezamos a trabajar a partir de una cuestión que salió un análisis. A veces te lo puede reactivar alguna asociación de la vida. No sabés por qué en algún momento vos caés, ¿no? Pero acá se mueven algunas cuestiones. En primer lugar, los abusos son de las cosas más tremendas que le pueden pasar a una persona. Y los abusos sexuales, sobre todo. ¿Sabés por qué? Porque los delitos sexuales tienen una característica que es muy siniestra, que es que la vergüenza no está del lado del delincuente, sino de la víctima. Instalan en su perversión esas personas, no solo te abusan, te maltratan, sino que te instalan la culpa a vos. ¿Sí? Esta cosa que por suerte ya no se escucha, que antes era hasta cultural. Y bueno, si salió con esa minifalda también que pretendía, ¿no? Que estaba como instalado en la cultura, como alguna responsabilidad tiene la víctima. Bueno, los perversos se encargan de eso. Se encargan de hacerte sentir que la culpa es tuya, que vos lo buscaste. Y no solo eso, que a vos te gustó lo que pasó. ¿Vieron la serie Outlander? Sí. Sí, digo porque muchísima gente lo debe haber visto. La de los escoceses, ¿no? Bueno. La escucho, pero no la vi. ¿Puedo? Es como una escocería que viaja en el tiempo. ¿Puedo polear? Sí, obvio. Sí, porque salió hace años. Es un... el protagonista es como un hombre duro, valiente, seductor. Tiene todos como esos atributos. Y él andaba siempre... tenía la espalda rota a latigazos. Y nos enteramos después que los latigazos se los propinó su enemigo, digamos, el malo de la serie. ¿Por qué? Porque había querido tener sexo con él y él no había aceptado. Y entonces le pegaba latigazos, 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 y él no aceptó y casi lo mata, pero él no aceptó, ¿no? Se jugaba mucho esta cosa de cierta virilidad en el personaje. Sí, claro. Sobre el final de la serie ocurre algo. Este mismo tipo tiene un poder sobre la mujer que la ama y puede causarle mucho daño. Y entonces le dice, la única manera de que yo no la dañe es que vos te acuestés conmigo. Y el personaje dice, bueno, dale, está bien, no le hagas nada. Dale, dale. Esto es, dale, dice el tipo. O sea, los latigazos a él se los bancó, pero cuando la amenaza era sobre otra persona que él amaba, no. Dijo, bueno, dale, dale, está bien, dale. Procede. Y el tipo dice, no, así no, no es así. Vamos a poner unas velas, vamos a tomar unos vinos, vamos a hacer un juego de seducción, y lo lleva, y lo lleva, y lo lleva, hasta que en un momento, mientras el tipo lo está violando, lo está penetrando, él tiene un orgasmo. Y entonces el tipo lo acaricia, lo besa y lo deja. Ahora sí, anda. Y vos ves la tortura de ese hombre. ¿Por qué? Porque lo que el perverso te instala es, y si vos participaste como yo. Si a vos te gustó. Y si a vos te gustó como a mí. Te quiebra emocionalmente. Es esa escena de la decisión de Sofí, cuando el nazi le dice que ella viene con sus dos hijitos de la mano, y el nazi le dice, bueno, elegí vos a cuál de los dos mato. Si no, los mato a todos. Y dice, no, 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 vos vas a elegir a cuál voy a matar. Eso es el perverso. Y ella tuvo que elegir, y en definitiva, la responsabilidad del asesinato de su hijo. Se lo cargó ella. Estas cosas hacen. Entonces te ubican en ese lugar, te lastiman, te hacen sentir responsable, culpable y por lo tanto avergonzado. Y entonces te dejan en un lugar tremendo. Porque además, digo, Freud decía, el yo es antes que nada un yo corporal. Es decir, claramente es una tontería remarcar que cada uno de nosotros habita dentro de un cuerpo. Y que lo que le pasa a nuestro cuerpo influye en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en las decisiones que tomamos. ¿Cuántas veces uno dice, no, mira, hoy no me siento bien, hablemos el otro día? Está bien, obvio. ¿Por qué? Porque hoy mi cuerpo se siente mal. Lo que le pasa a nuestro cuerpo es fundamental para nuestra psiquis. Entonces, cuando alguien lastima tu cuerpo, ¿por qué es? Del cuerpo lo demás no se habla. O sea, todo esto que se está trabajando. Porque estás hiriendo a alguien más allá. El cuerpo es simplemente lo que vos ves de la estructura psíquica que compone una persona. ¿Sí? Hay una interacción que es fatal, que es maravillosa al mismo tiempo, digo, entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psiquis. Entonces, esa gente lastima lo más personal que tenés, que es tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, y te dejan esa situación. Entonces vos estás traumatizado, no hablás, tenés miedo de hablar, tenés vergüenza de hablar, como si vos hubieras sido el culpable. Entonces, todo es... ¿Y podés llegar a olvidarlo? No, difícilmente. Podés llegar a reprimirlo. Que es lo que pasa cuando uno dice, mira, yo lo tenía borrado, pero si aparece en algún lugar es porque no lo olvidaste. O sea, estaba reprimido. Pero ¿esto qué le pasa a la gente cuando de repente se le aparece algo, un estímulo, un olor, una canción, una sensación, un nuevo maltrato, algo que hace que se desbloquee eso? ¿Dónde estaba eso? Eso estaba en el inconsciente, Harry. Estaba en un lugar... Pero ¿seguía laburando? ¿Por qué no es mejor dejarlo ahí? O sea, ¿por qué no es mejor dejarlo en un cajón guardado y que no dañe? Porque desde ese lugar produce daño. O sea, si vos lo sacás, lo podés resolver. Lo podés resolver. Y aunque lo tengas en el cajón, estás pendiente de que no se abra el cajón. Espero, estoy haciendo cosas para que no se abra el cajón. Claro, pero está generando cosas. Porque la angustia que sale de ahí, el enojo que sale de ahí, la frustración que sale de ahí, después se vuelca sobre vos. A lo mejor sos una persona que... Digo un ejemplo, ¿no? Te volvés un asexuado. ¿Por qué? Porque te sentís culpable por lo que pasó, porque te da miedo de que si te erotizás con alguien te vuelva a ocurrir. Entonces, ¿sabés qué? Pagás el precio y el costo de vivir toda tu vida sin placeres porque no destrabaste eso. Entonces, por supuesto que hay que ir allí a buscarlo. ¿Puede pasar que te vuelvas violento vos con otra persona? Por supuesto, también puede pasar. También puede pasar que vos repitas de una manera activa lo que sufriste de un modo pasivo y te conviertas en una persona que no tenías por qué serla. Entonces, si vos lo trabajás y lo resolvés, el asunto cambia bastante. Y esta persona que dice, bueno, lo primero es que hay que trabajar con esa persona y decir, bueno, vení, vos no sos culpable de esto. Y trabajarlo mucho, porque no es tan sencillo como decirlo, que se vaya esa sensación de culpa, que entienda que, o sea, ¿qué culpa, qué irresponsabilidad tenías cuando tenías 6, 8 años, 9, cuando estabas frente a la voluntad de un adulto? O sea, ¿qué posibilidad tenías? Entendé la realidad, enténdelo para ir trabajando. No alcanza con el entendimiento, digo, ¿no? Es hablarlo mucho. Es hablarlo. Repetirlo hasta el cansancio. Es llorarlo, es contarlo, es desgastar un poco esa emoción con palabras. Y después decidir también qué se quiere hacer. Porque a veces decíamos, ¿no? Alguien lo tiene que, ahora lo tiene que compartir. Es decir, no, no tiene que compartirlo. Lo puede compartir si es lo que quiere. ¿Por qué? Porque ahora no se va a sentir encima de lo que le ocurrió con la obligación de tener que decirle a todo el mundo, no, lo tiene que decir si lo quiere decir, con quién lo quiera decir. Entiendo que esta persona que nos llamó sentía como que quería hablarlo con su pareja y no sabía cómo. Y no sabía por dónde entrarle al tema porque era un tema que, como vos decís, lo avergonzaba mucho. Sí, pero bueno, justamente, primero hay que trabajar esto para que lo pueda hablar desde ahí. Y después, si confía en su pareja y lo quiere compartir porque allí siente que va a encontrar la contención. Me parece bárbaro. Gaby, ¿y el que recibe esto? ¿El que está del otro lado en una situación así? ¿El que es la pareja que le cuentan algo de esto? Sí. Bueno, por supuesto dependerá de cada quien, ¿no? Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué harías vos si tu pareja viene y te cuenta que, no sé, lo agarraron seis tipos en una esquina, lo robaron, lo fajaron, lo dejaron tirado, lo lastimaron? ¿Qué harías? Me pongo a llorar con él. ¿Y lo abrazás? Sí. Bueno, ¿por qué no vas a hacer lo mismo? Solo porque dentro de ese daño, además, haya habido un daño sexual. Porque ese es el problema. Es decir, hay gente, yo quiero pensar que de verdad hoy entendemos la problemática como para no culpabilizar a la víctima. Sí sé de personas que me han dicho a lo largo de tantos años, si yo se lo llevo a contar a mi marido, se va a enojar. ¿No? Digo, ¿por qué? Porque a lo mejor participaría de esa creencia de, bueno, ¿y para qué fuiste vos a ese lugar? O sea, de esta cosa de bronca de que hayas tenido una experiencia, bueno, no fue una experiencia ni buscada, ni deseada, ni disfrutada. Entonces, yo creo que uno tiene derecho a compartirlo con quien desea, con quien siente que lo va a poder contener, que lo va a poder escuchar. Y hasta estableciendo ciertas cosas, que a lo mejor es, mira, yo te quiero contar esto, necesito contarte esto, te voy a pedir un favor, después de que te lo cuente, abrazame, quedémonos juntos, pero hasta que yo te diga, no quiero seguir hablando de esto, solo necesito contártelo. Desgastemos el tema, hoy vamos a hablar el tiempo que sea necesario, y dejame, pero después no venga mañana, pasado, tras pasado. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo? ¿Te acordás que alguna vez dijimos que el enamorado le daba al otro un poder? Sí. ¿Y que el que ama bien no usa ese poder? ¿Qué poder este? Bueno, mirá el poder que te estoy dando, confío tanto en vos que te doy esto. ¿Chinto? Ahora no me digas la primera vez que, no sé, yo no tenga ganas de tener sexo. ¡Buah! Claro, ahora no tenés sexo, no, a vos se ve que hay que forzarte. ¡No! ¡No! ¡No me hagas ni un chiste! Porque hay cosas con las que no se puede ni siquiera bromear, ¿sí? Pero sí siento, Gaby, que en una pareja sobre todo, te puede dar temor que el otro cambie la manera de verte, ¿no? Contando una vulnerabilidad tan grande. ¿Te puedo contar un caso de eso? Y tan particular. Voy a tratar de hacerlo lo más desdibujado posible, porque no es mío y no quiero involucrar a nadie. Pero una persona conocida mía que disfruta mucho del sexo más bien agresivo, o sea, le gusta como la intensidad y cierta violencia, siempre consensuada, siempre charlada, siempre todo bien, así fue siempre con la pareja de este momento que te voy a contar, y así había sido y estaba todo bien. Un día le cuenta a esta pareja que había tenido de chica una situación consistente, familiar, de abuso bastante violenta y bastante complicada, que no la había hablado con mucha gente, que justo venía hablando en terapia, entonces le parecía una buena idea compartirlo con esta otra persona que salía con mi persona conocida. Y desde ese momento, desde que se lo contó, no pudieron volver a tener la vida sexual que tenían antes, con la libertad y la espontaneidad y el disfrute que tenían antes, porque la otra persona sentía en algún punto que estaba reviviendo la experiencia traumática del otro, o sea, era la propia interpretación del que se lo habían contado, o sea, no era la vivencia, la persona que lo contó estaba todo ok, o sea, seguía queriendo lo mismo que quería antes, y les seguían gustando las mismas cosas que les gustaban antes. Pero les complicó muchísimo la vida sexual porque de repente el otro sentía que era como, y creo que estamos jugando la violación de repente. Sí, claro, claro. Bueno, es que parte del conocimiento que hay que tener de la pareja de uno también tiene que ver con hasta dónde tu pareja es capaz de escuchar ciertas cosas, de manejar ciertas cuestiones. Digo, no sé, suponete que vos disfrutes de un trío y estás con una pareja y vos decís, mirá, claramente, si yo le llego a decir a esta persona hagamos un trío, esta pareja se termina, porque esta persona me doy cuenta de que no va a participar de esto. Entonces yo elijo, ¿qué prefiero? ¿Prefiero estar en pareja con esta persona o prefiero tener a alguien que le gusten estas cosas o soy suficientemente feliz acá? Ahí tomás tu decisión. Pero también por eso te digo, hay que tener el cuidado, aunque a veces en un tema tan delicado no sabés cómo va a reaccionar el otro. Claro, eso es lo que pasa. Hasta que no lo tenés ahí enfrente y le decís, bueno, mirá, pasó esto. Pero también me parece lícito que la otra persona se siente y le diga, mirá, yo ahora me siento acondicionado porque cuando hago esto, que antes disfrutábamos, ahora siento que te estoy haciendo algo que te puede hacer mal, porque ya te lo hicieron y te lastimaron y yo te amo y yo no te quiero lastimar. Entonces antes era un juego, ahora siento que ya dejó de ser un juego para mí. Bueno, charlémoslo, veámoslo, no es lo mismo, antes yo no quería, ahora yo quiero. O sea, no es un detalle menor esto de consensuar. Listo, vamos a jugar, quiero que me vendan los ojos, no pasa nada. Si no estoy jugando y me vendan los ojos, flaco, está todo mal. Claro. Ok, entonces, bueno, son cosas que a veces llevan mucho, mucho trabajo, ¿no? Y que, repito, yo siempre intento trabajar cuando me ha tocado, he intentado cuando me tocaron casos como estos, decir, bueno, ahora que lo viste, ahora que te cayó la ficha, es tu derecho, pero si me permitís un consejo, no salgas corriendo a decir algo de lo cual después no puedas volver. Elegí, elegí con quién, en qué momento, evalúa qué va a pasar y cómo te vas a sentir. Digo, ¿por qué? Porque también hay que cuidar al paciente, en este caso, de la sobreexposición con un tema tan íntimo, ¿no? Porque lo primero a lo mejor que uno tiene ganas es decir, bueno, ahora, ¿sabes qué? Lo digo y por ahí, después te decís, no debería haberlo hecho así. Y como para esas cosas no hay retorno, entonces siempre es preferible trabajarlo con tranquilidad. Y ¿sabes qué? Sabiendo que a veces, como ocurre en todos los aspectos de la vida, a veces la justicia no llega, Harry. Claro, total. Tuve una paciente que... Es terrible eso. Hija de puta de la vida. Que trabajó mucho el tema de haber sido abusada por un tío. Que además era uno de esos tíos que todo el mundo quiere en la familia. Claro. El tío bueno, el tío que juega. Gracioso. El tío gracioso, el tío se... Sí, que decís, ¿cómo el tío? ¿Cómo el tío? Bueno, y esta paciente había tomado una resolución. Después de trabajar mucho el tema y esas cosas. Y me había dicho, bueno, esta Navidad, a las 12, cuando estemos todos reunidos y se levantan las copas, yo le voy a decir, yo quiero decir algo. No. Y delante de toda la familia, yo voy a decir lo que este tipo me hizo a mí. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, mi hijo, esta es la manera que yo elijo. No soy quien para juzgar. No, 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 claro. ¿Ok? Soy simplemente un analista. Estás contando lo que pasó. Estoy contando lo que ocurrió. Y... ¿Lo hizo? El tío murió el 21 de diciembre. No. Me está jodiendo. No. Qué hijo de puta. Tres días antes, bueno, es lo que ella me decía, hasta eso. Y claro. Me dijo, porque ahora ya está. Y sí, claro. Que me van a decir que ahora que no está él para defenderse, que esto y ya. Y ahora, ¿qué hago? Y yo le dije, bueno, y ahora hay que entender que esta manera en la que vos creías que te ibas a sentir bien ya no es posible y hay que encontrar otra manera en la que vos te sientas bien. Que vos decidirás si hablas, si no hablas, si contás, si te lo guardás. Porque una vez que vos lo simbolizaste, lo tramitaste y todo, el núcleo así como trauma pleno ya no actúa con esa potencia, ¿entendés? Y entonces desde ese lugar uno puede elegir con mayor claridad qué cosas quiere hacer. Explotaron las líneas, no vamos a poner ni en pedo todos los mensajes. Primero porque son muchos y segundo porque son muy personales, muy íntimos y no nos parece lo correcto. Sí tenemos uno que sí queremos escuchar. Sí, igual agradecemos a todos los que confían y mandan los mensajes. Muchísimo, los queremos a todos. De hecho, si después Gabriel quiere, se los podemos reempear a él. Pero algunos de ellos, no todos obviamente. Porque son muchos. Pero no los vamos a poner porque sería extendernos mucho con temas que son muy íntimos de ustedes. Está todo bien, pero elegimos no hacerlo. Sí, vamos a poner uno. Dale. Hola perritos, no paro de llorar. Gracias por traer este tema con Rolón. Me pasó, lo viví y lo siento de lleno. Aún hoy, después de 20 años de eso, solo pude contarlo a mi pareja y tuve su apoyo. Gracias por hablar de este tema tan delicado, con tanto cariño y respeto. Bueno, ves esto que dice el oyente. Después de 20 años, ¿por qué? Es eso que decíamos. Porque las emociones, cuando hirieron en ese lugar emocional, todos somos un chico. Claro. Todos seguimos siendo un chico. Y con el tiempo quedó parado ahí. El tiempo se detiene. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, una de las características del inconsciente, a diferencia de la conciencia, es que no existe la temporalidad. Está todo vivo ahora. Por eso uno puede soñar y que dice, soñé y yo era chico. Yo era chiquito. ¿Por qué? Sos chiquito. Sos grande. No, bueno, pero en mi inconsciente, ese chiquito que fui sigue estando. Esas personas que murieron siguen estando. Entonces, si soñé con mi papá, que está muerto. Pero bueno, en el sueño no estaba muerto. Y en el mismo sueño puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Porque tampoco hay imposibilidad en el inconsciente. Claro. En el consciente sí. Vos sabés que no podés volar. En el inconsciente vos podés decir, soñé que volaba. ¿Por qué? Porque no hay ni imposibilidad, ni temporalidad. ¿Sí? Entonces, bueno. Y en esa temporalidad inconsciente, las emociones están allí. Las emociones están allí. Y celebro que haya podido verlo, que haya podido conversarlo, en el marco de la intimidad de una pareja. Digo, ni más ni menos que en el marco de la intimidad de alguien con quien comparte la sexualidad. Claro. Es decir, ¿sabés qué? Estoy bien y confío en vos. Y me siento bien. Y vos me entendés. Y vos me abrazás. Y seguimos viviendo nuestra sexualidad. Más allá de ese momento doloroso y traumático. Bien. Seguimos con los temas que nos dijo la gente. Para cerrar este tema, está bueno que, sí, esta columna te movilizó en algo, sobre todo el tema del abuso, si no lo laburaste todavía en terapia. Está bueno, sí, recomendar que hay un gran camino para hacer y que todo esto se... Sí, por supuesto. También hay que entender... Mirá, a mí me pasa mucho como analista. Muchas veces yo me doy cuenta, bastante tiempo antes de que hablemos, de lo que le ha pasado a ese paciente. Yo me doy cuenta. Pero no voy a ser el que le diga, perdóname, ¿vos alguna vez sufriste un abuso? No. Porque son los tiempos de él, no los míos. A veces... Lo cual no quiere decir que otras terapias no lo hagan. No, 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 pará. Y lo cual no quiere decir que... A ver, cuando la pelota... Perdón de la metáfora, justo hablando de esto. Está a 10 centímetros, vos la podés empujar. Pero no la podés llevar vos hasta el otro arco. ¿Por qué? Porque a veces lo que le cuesta al paciente es el último salto para poder hablar. Pero te dejó tantas pistas y habló tanto y tanto que vos te das cuenta que quiere hablar. Entonces, cuando vos... Y empezás aún y dices, bueno, mirá... Es lo que hiciste con la paciente que contaste antes. Claro, me dijiste esto, 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 aquello. Ante esto surgió angustia por esto. La situación se... Bueno, empújala, dale. Te la dejo en la línea. Empújala vos. Pero te puedo llevar hasta ahí. Ahora, cuando yo me doy cuenta y estamos en la mitad de la cancha, no pateo nunca al arco. No, claro. No, no, no. Porque hay que entender que cada persona tiene sus tiempos. Y es más, y hay personas... La verdad es un derecho, no una obligación, Harry. Y hay personas que a lo mejor están sostenidas de un único afecto que es el que les lastimó, pero también el que las cuidó, pero también el que... Y esa persona a veces decide... Vos me preguntás a mí y yo preferiría que trabajara más, pero si está en su decisión decir, mirá, si yo reconozco que este, que es la única persona que tengo, también me lastimó y me suelto, no me queda nada. Se terminó. Me caigo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de construir? Un lugar donde al menos te quede el análisis. Te queda tu analista, como que no te queda nada. O sea, podés confiar, podés hablar, pero bueno, es un tema extremadamente complejo. Metamos uno al menos de estos y el resto quedará para la próxima probablemente porque hay que liberarlo. Bueno, menciono los cuatro, es cuando la sociedad no quiere saber o escuchar cuando alguien no está bien. El famoso, ¿cómo estás? Bien. Cualquier otra respuesta es un problema. Después, el segundo era tener todo y no poder ser feliz, esa insatisfacción. El tercero, la fuerza para seguir a pesar de la adversidad. Y el cuarto, ¿cómo perder el miedo a querer y a perder también, no? Bueno, si me das a elegir, empiezo de atrás para... Dale. Digo, porque nos queda poco y esto del miedo, a querer y a perder. Me gusta igual que siempre terminás conectando todo. Sí, así. Es verdad y algo, ¿no? Y es bárbaro. Pero permítanme decirles que el miedo es... Un poco de miedo a perder tiene toda aquella persona que se anima a querer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que dice, mirá, yo no tengo ningún miedo a que me dejen de querer. Y bueno, es una negación de la realidad. Es una negación de las cosas que pueden pasar. Lo que uno puede decir es que, suponete, yo puedo decirte, yo estoy tranquilísimo. No tengo el temor de que mi mujer me sea infiel. Eso quiere decir que ya está, que no me va a ser infiel. No quiere decir que yo no vivo atormentado por ese miedo. Que no permito que ese temor me maneje. Que no lo tiro sobre la mesa y me hago el misterioso. Y digo, ¿dónde estuviste hoy? Con cara de que sé algo, a ver si averiguo. O sea, no, no, no voy a... Pero sé que dentro de las 40 cartas del mazo, un 12 de oro hay. Puede salir, puede salir. No vivo haciendo el juego de mi vida temiendo el 12 de oro, ¿ok? Ah, y sacando cartas hasta que sale. Claro, y provocando y acusando al otro de, dale, vos lo tenés ahí escondido el 12 de oro. No, 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 no. Pero me parece que hay que asumir que un poco de riesgo tiene que aceptar aquel que quiere aventurarse a una relación de amor. ¿Por qué? Y bueno, porque probablemente algo te lastime, algo sufras, alguna actitud o reacción del otro no te guste, alguna pelea tengas, alguna incertidumbre. Por ahí vas a hacer algo y después decís, ¿para qué? No sé si era el momento de venirme a vivir con ella. La verdad es que me parece que estaba... Y vas, pero después, listo, pasó eso. Decís, no, la verdad que me encanta dormir con ella y amanecer. Bueno, porque como somos tan contradictorios, siempre va a pasar algo. Ahora, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice lo que dice el tango 1, ¿no? De Dicépolo, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Me parece que la persona que consulta tiene miedo porque la han lastimado. Porque hay amores que no le salieron, porque tal vez ha sufrido alguna traición. Y entonces ahora va con miedo, ¿sí? Pero lo primero que yo tendría para decirle es que cada vínculo es único, que cada persona es única y que como el amor no surge el día uno, sino que se construye, tiene todo el derecho del mundo a ir poniendo los límites, los acuerdos, las reglas en las que se siente cómoda esta persona, para decir, bueno, yo voy avanzando en algo que no sea lo que viví. ¿Eso te garantiza que no te va a pasar nunca algo? No, esa garantía no existe. Es parte del desafío de ser un ser humano, es parte del desafío, y lo lío con lo que decía, ¿qué pasa cuando tenés todo? Igual te falta y te sentís incompleto. No, que era la otra pregunta. Siempre te vas a sentir incompleto porque nunca vas a tener todo. La certeza no existe excepto que uno esté loco. ¿Sí? Si querés, la diferencia más fácil entre una persona que está loca y una que no lo está, es que los locos no dudan. ¿Sí? Tienen una certeza inconmovible. Y vos decís, bueno, pero escuchá, me puedo decir que no. No o sí, no importa. Pero están... Entonces, cuando vivimos en este mundo, a todos nos falta algo. Todos dudamos y todos tenemos que avanzar con un poco de miedo. Yo soy muy feliz cada miércoles que vengo acá. Cada vez que me siento en esta silla y se va a abrir el micrófono, yo siento un poco de temor y de adrenalina. Y mirá que ya somos amigos, nos conocemos hace años, trabajamos en un clima de amistad, de amor, podría decir, de respeto, y sin embargo, muchas veces digo, ¿y cómo me irá hoy en la columna? ¿Qué diré? ¿Y si digo algo y no es lo que debía decir? ¿Y si callo algo que debería haber reaccionado? Y la gente lo escucha, y mis compañeros, bueno, todo el tiempo hago un chiste con alguno de ustedes y estoy atento, no habré lastimado algo. ¿Por qué? Porque relacionarte con la gente implica asumir estos riesgos. Ahora, la única manera de no correr esos riesgos es quedarte solo. Y no se puede. Digo, va, no se puede. Excepto que te encante y seas muy feliz en la soledad, la mayoría de las veces no se puede. Pero aparte es otro miedo, el miedo a quedarse solo. Por ejemplo, aparece otra cosa. Algún miedo entra. Pero lo que yo te digo es, bueno, hay que enfrentar ese miedo. ¿Por qué? Para poder querer. Y seguí, me da miedo querer. ¿Por qué? Por si me dejan. Y es una opción. La otra opción es no disfrutar de alguien, de un abrazo, de una charla, de una salida, de una relación sexual, de un viaje, de risa. Son muchos costos para renunciar solo porque uno tiene un poco de temor. Si te voy a decir algo, no vayas a buscar al mismo lugar donde te trataron mal. Es decir, no elijas igual. No elijas una persona de características parecidas. No construyas un vínculo semejante al que construiste antes y que ya sabés cómo terminó. Construye un vínculo diferente. Digo, y esa apuesta sí está en uno. ¿Por qué? Porque si vos me lastimas o me haces algo como para lastimarme hoy y hace dos días que salimos, yo digo, ya está, no lo atiendo más a Harry. ¿Quién se cree que es? Y no me dañaste. Si yo avanzo con Harry sabiendo que me puede lastimar, viendo que tiene las uñas largas que pega fuerte, los dientes afilados y un carácter difícil, y es muy probable que dentro de seis meses yo esté sufriendo mucho. Entonces yo creo que más que el miedo a no querer... Y ahí la lista es que aparte te vas a sentir culpable. Claro. Porque vos me elegiste. Obvio. Pero entonces, permíteme decir esto. Más que el miedo a querer, tener miedo o el cuidado de no elegir mal otra vez. ¿Cómo saberlo, Gabriel? ¿Cómo? Hay una parte de nosotros que lo sabe, Sofí. ¿Sí? Hay una parte de nosotros que lo sabe. Lo cual, repito, digo como para no dejar cabos sueltos. ¿Ves lo que digo? Siempre me voy con miedo de, uy, ¿cómo van a interpretar esto? Gabriel. Esto no quiere decir... Nadie está completo. Siempre vas a dejar algún cabo suelto. Obvio. Pero no quiere decir que no tengas la desgracia de cruzarte con una persona que está muy mal. Claro. ¿Sí? Que te mintió ser un dulce de leche y una buena persona y un día salta... Bueno, eso no es culpa tuya. No es responsabilidad tuya. Usted hace un poco cuenta cuando me decís, qué linda, pero qué daño me va a hacer esta persona, ¿eh? Sí. Un poquito de daño. Qué vacía que está esta fileta, pero cómo me voy a tirar. Pero qué vacía que está la puta que la parió. Siento que esta oyente, viste que lo planteó diciendo, cómo perder el miedo a querer y a perder. Claro. Siento que hay algo de ella que siente que va a perder. No, pero porque lo dijo, está iniciando una relación y no puede terminar de soltarse porque... Cualquier cosa la lleva a eso, al miedo de decir, y si no me quiere, y si pierdo. Bueno, la buena noticia es que está sana. O sea, que es una persona psíquicamente sana. Está bien, está bien. Sí, cuestionátelo, avanzá con cuidado. También está la vela de que gustan de vos. Vos gustás de esa persona que gusta de vos y pasa un tiempito y decís, hoy se va a dar cuenta. ¿Qué? Se va a dar cuenta de cómo soy en realidad. Ah, el síndrome del impostor. La mentira que estoy montando ahora, pasa mucha esa también, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué montás una mentira? ¿Y por qué? ¿Por qué? Para gustarle más al otro. Al principio sí. Todos hacemos un peinón. No, está bien. Porque sentís que si montás la verdad no vas a gustar, digamos. Pero sí, al principio somos más buenos, más seductores, más comprensivos. Pero bueno, por eso, en la medida en que pasa el tiempo y el amor se empieza a construir, uno empieza a conocer al otro, ¿sí? Pero una cosa es decir, mira, la verdad yo pensé que era un tipo que no se enojaba nunca. Y un día se enojó por alguna tontería, tuvo un enojo. Otra cosa es decir, mira, yo estoy viendo señales de que este tipo es raro, de que este tipo es jodido, es, no sé, celoso, es posesivo, violento, me puso mala cara porque salí un sábado con mis amigas o con mis amigos. Bueno, vos te vas dando cuenta de las señales. Y el tiempo podría ir en la habitación. Claro, lo que hay que tener es el cuidado de no hacernos los jiles y mirar para otro lado cuando aparecen las señales. Porque, repito, excepto que te encuentres con un psicópata de manual que te sorprenda del día a la noche, la mayoría de las personas vamos dejando señales de quienes somos. ¿Te digo quién no se tiene que hacer el jil? ¿Quién? Esa persona que está escuchando la radio en este momento y vive en Cañuelas. Porque este sábado vas a estar en Cañuelas, con palabra plena. Ah, sí. Por supuesto. Cañuelas o cercanías. Así que si estás cerca de Cañuelas y decís como, che, loco, Rolón nunca viene para esta zona, no te vas el jil ahora. No. Porque estás yendo para allá, ¿ok? Este sábado en Cañuelas. Entonces, no, 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 me va a escuchar ahora, ¿eh? Ay, pará. No me va a escuchar, porque yo soy así. A mí, yo digo las cosas así. ¿Que no le gusta? No había aprendido nada. Está en la columna una mierda. Palabra plena, entonces, del sábado 6 de abril en el teatro, Cañuelas, entradas a la venta por Sistema Platea 1 Tickets, la obra que conmueve al país. Gabriel Rolón llega a Cañuelas. Gracias, Gabriel. Qué buenísima, buenísima sesión. Muy agradecida a la gente, muchos mensajes, muchísimos mensajes. Bueno. Así que, ¿hay uno más que para poner? Bueno, dale, pongamos uno más y nos despegamos. Para mí fue una sesión, ¿eh? Sí. Buen día, Rolón. Muchísimas gracias por aparecer en cada columna los miércoles. Hacen de los días muchos más llevaderos y dan un poco de calidez al alma de cada uno. Muchas gracias. Muy lindo. Ah, qué lindo. Gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Somos. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos tu radio. Cómo, cuándo y dónde quieras. ¿Vamos a derribar mitos? Dale. Mito número uno. Cuanto más seguidores tenés, más exitoso sos. Che, ¿te parece? ¿Desde cuándo el éxito te la marca un numerito en una app? Mito número dos. La stevia es amarga. ¿Amarga? No, ni ahí. Y Leret Stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. Ah, ¿no me crees? Probá Yleret Stevia y mito derribado. Y Leret. Contiene dulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Urbana Play Fan. Y Corona. Te invitan a vivir un sunset único. Corona Sunset Sessions. Seis de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable. Junto a Corona. La mejor música. Y un increíble line-up. Jan Blomquist. Sebastián Lecher. Arodes. Escucha y mira la radio. Seguí a Urbana Play FM en Instagram. Y entérate cómo participar por acceso. Con traslado exclusivo. Para disfrutar de un atardecer inolvidable. Junto a Corona. Y la mejor música. Corona Sunset Sessions. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Corona. Follow the Sunset. Escucha, escucha. Cuotas. Cuotas. ¿Escuchaste bien? Cuotas. Compré en cuotas en Grimoldi. Gracias, Barasi. Nada, nada, nada. Grimoldi. Otoño en cuotas. Ya todos sabemos que BC es bajas c******as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo. Buena compañía. Y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. Corona te invita a vivir un Sunset único. El 6 de abril en Ciudad Universitaria. Junto a Jan Blomquist. Sebastián Lecher. Arodes. Pavels. Y DJ Kare. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable. Junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts & Spas. Unite a World of Hyatt y disfrutá de un resort de lujo todo incluido. Recibí hasta el 40% de descuento. Llená tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco. Reserva ya en memoriastreams.com. Lisandro Aristimunio presenta El Rostro de los Acantilados. Su nuevo álbum. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Rex. Urbana Play Fun y Corona te invitan a vivir un sunset único. Corona Sunset Sessions. 6 de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable. Junto a Corona, la mejor música y un increíble line-up. Jan Blomquist. Sebastián Lecher. Arodes. Escuchá y mira la radio. Seguí a Urbana Play FM en Instagram. Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo. Para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Corona Sunset Sessions. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Corona. Follow the Sunset. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. De alguna manera. De la vida cotidiana. Bueno, quizás no tan boludez, pero bueno. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Nos contás la historia y te llevas un par de anteojos carun. Arroba carun guión bajo latam anteojos radicalmente sustentables. Yo tengo un punto, o sea, me gustaría hacer otro punto de vista. La onda es que vos llames con un issue, un tema, y alguien que haya atravesado algo, lo mismo, de tu lado o del otro lado de lo que nos cuentes, pueda aportar su punto de vista. Yo creo que acá nadie me va a poder ayudar. Bueno, es la historia de un amigo. Que está saliendo, no, de verdad, está saliendo con una chica, estuvo saliendo un par de semanas, les encantaban, se veían cuatro veces a la semana, de golpe, así como fueron a fondo. De creación. Sí, y ella tiene su cuenta de OnlyFans, o sea que gana dolarones subiendo contenido sensual a esta plataforma. ¿Es su principal fuente de ingresos? Sí, 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 gana bastante bien, te voy a decir. Bueno, él primero cuando la conoce, como dice, ah, está todo bien, no sé qué, empiezan a pasar las semanas y le empieza a molestar esto. Claro. Entonces, ella le dice como, mirá, yo ahora, en este momento, lo sabés. Esta habitación era verde, ahora me decís que el verde no te gusta. Claro, me conociste así, y ahora te está empezando a molestar, yo no lo voy a dejar de hacer, y aparte, de verdad, estoy solamente con vos. O sea, el labúr ese que hago es subir contenido y que lo vea, me pagines alrededor del mundo, pero esto quiero decir. Es loco, porque es el clásico drama de cualquier trabajador sexual o trabajadora sexual que haya salido con alguien, que en algún momento tiene que blanquear su profesión y se vuelve un problema, solo que en este caso tiene, como si quieres, hasta el aliciente de que ni siquiera está físicamente con las personas. Además, sí, eso desde ya, pero lo supo él desde el principio, y cuando fueron pasando las semanas, él se fue enganchando más, le empezó a molestar. Y bueno, hace poco decidió... ¿Discontinuar el vínculo? ¿La relación o OnlyFans? No, el vínculo, el descontinuar el vínculo. Me da la sensación por la cara que puso cuando habló de cuánta guita gana en OnlyFans, que eso no se discute. ¿Cuánta guita gano en esta relación yo? Yo te voy a decir, estoy perdiendo muchísima guita. Todo el mundo que no lo haga está perdiendo plata. ¿Todos estamos perdiendo plata? Sí, claro. Jairo, vos también estás perdiendo plata. Sí, de hecho quería participar de la sección porque yo tenía mi cuenta de OnlyFans, empecé a salir como una chica y me cuestionó. Y tuviste que cerrarla. Ahí elegí. Te abriste OnlyFans. No, para mí es un rete mayor. Yo no te puedo ayudar si conozco gente que te podría ayudar si fuera... Eso me interesa. Si fueras un oyente y esto sucediera, yo podría llamar a gente que te podría ayudar. No lo vamos a hacer ahora porque estamos como a punto de hacerla con la cara. Siento que alguien está laburando a alguien en OnlyFans y se sacaste, boludo. Se quita tanto cada uno en el... No, pero capaz que... Porque el problema es, si vos discontinuás la relación y está todo bien, y no te genera un dolor o un daño, no pasa nada. Ahora, si vos te enamoraste de esa persona y no querés discontinuar la relación... O sea, es una relación que te tiene que hacer conmover tu amor al dólar. Exactamente. ¿A quién hablamos más? ¿A quién hablamos más? ¿A Franklin o a este flaco? No, no. No está sobre la mesa que ella deje OnlyFans. ¿Por qué? Obvio que no. ¿Por qué ella va a modificar algo que vino con ella y que era parte de su trabajo? Su pasión. ¿No te gusta? Obvio que sí. Pero por eso, lo que podría ayudar a alguien que hubiera tenido ese problema si llamara y contara qué es lo que hacemos en la sección, es decir, mirá, yo lo solucioné de esta manera. A mí me funcionó esto. No sé. En realidad, ¿te gustó algo que ya venía con la persona que empezaste a salir y después te dejó de gustar? Eso se puede trasladar a un montón de otros hechos. Desde que te guste mucho el trabajo que haces, el fútbol, tal música. O sea, cuando me conociste venía en este combo. Claro. Suponete que... O por ahí nunca te gustó esa parte. Poné que nunca le gustó la parte de OnlyFans. Bueno, pero había otra cosa que te compensaba o algo. Bueno, esto, por ejemplo, pueden opinar. Si alguien estuvo en un vínculo que de golpe le empezó a molestar algo que al principio no, pueden aportar. Bueno, me imagino que mundo periodístico. O sea, sí tengo un ejemplo muy claro de una amiga que se puso de novia con un gastronómico y al principio le parecía re apasionante su mundo y re interesante y todo. Iban al restaurante y iban a comer a otros lugares y el chabón sabía y le recomendaba y no sé qué. Y un día se dio cuenta de que el chabón los viernes y los sábados en determinados horarios no le respondía el teléfono y no estaba disponible. O está laburando. Y no estaba nunca disponible en los horarios, en las horas pico de pareja, digamos, de disfrute si querés de una persona que tiene ritmo de vida más habitual, que es viernes a la noche, sábado a la noche. El chabón no estaba nunca. ¿Por qué? Y por el mismo motivo que te gustaba. Si a mí me deja la vianda, me deja la vianda que labure tranquilo. No pasa nada. Yo sueño con... Yo quiero un... Bueno, abro la búsqueda ya que estamos. 11-6-8-6-1-104. Un medio tan masivo. Estoy buscando un novio. Chef. Cocinero. ¿Qué cocine? Como el Ali, solo que encontró otra cosa. Que le guste el fútbol. En su... Si puede ser hincha de Racing, mejor. ¿Por qué? Hincha de Racing y que cocine. No, Claudio no cocina. No, no, no. Claudio no cocina. Y aparte está casado. No me interesa, Claudio. Pero hay algo con que me di cuenta. Que el hincha de fútbol... Primero porque si le gusta el fútbol y va a la calle, gancha los domingos, lo tengo para mí. Para mí eso es clave. Sí. Tener un día a la semana que digo, ya está. Uno cada 15. Sí, que no hay almuerzo familiar de domingo, eso ya me quita un montón de depresión que me da. Gracias, Chef. Hay un montón de veces que no lo vas a tener para vos. No me molesta tampoco, ¿eh? No me molesta. Aparte el equipo puede poner sábado y tenés un almuerzo familiar de domingo. Hay copa. Sí, también puede ser. Y si es de Racing, mejor. Porque hay algo del hincha de Racing que tiene que ver con la resistencia, con el empuje. El sufrimiento. El ir, ir, ir. No importa. Obstáculos, obstáculos. Puede ser que si se banca Racing te puede bancar a vos. Son unos guerreros de la vida. Son unos magnus... ¿Cómo se llama? Máximo Meridius. Máximo Meridius. No sabés si es hincha de un club o tiene un pariente en coma. Se lo va a ver a ver si en algún momento reacciona. Arroba Belimbotos y Cocinas y sos de Racing. Me interesa. Ahora. Si tenés casos, o sea... No se sabe de qué era el caso. Todavía no se sabe para opinar de nada porque todavía no hay nada sobre lo que opinar. No hay nada. Si tenés casos que quieras someter al escrutinio público y a que otra gente comparta con vos otros puntos de vista, 4775-6688 u 116861-1043. Y ahora sí, damos paso al señor Jairo Strach. Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, Jairo. Todo bien, che. Bien, tengo popurrí de noticias que van a tener cierto encadenamiento. De ultimísimo momento, esto pasa ahora, decía en su momento el zócalo de los noticieros, está sucediendo un momento de tensión en las distintas oficinas de dependencia del Estado. Es miércoles, que tiene pinta de lunes, después de un fin de semana muy largo. La última vez que se trabajó era marzo y había un universo de contrato que vencían en el Estado que el gobierno, incluso el propio presidente, dijo que iban a poner a consideración para eliminarlos todos sin renovar ninguno. Se hablaba de 70.000 contratos con el Estado. Todos en el marco de una manera de contratación que tiene el Estado por la ley de empleo público con un artículo que se llama el artículo 9, donde hay planta transitoria con contratos que habitualmente los gobiernos renuevan por un año y ahora están renovando por tres meses hasta el 31 de marzo esta administración y habían puesto en revisión. Se calculaba entre 15.000 y 20.000 y se aplicó el corte justo antes de Semana Santa para agarrar ya cuando volvieran la decisión estuviera tomada en una primera tanda. Lo que hay en este momento es, por ejemplo, en las secretarías vinculadas con el espacio donde está el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un hombre que viene de la organización Techin, es una fuerte presencia policial. Recién los que están viendo por YouTube pueden ver lo que compartían desde la cuenta del gremio ATE, que es una fuerte presencia policial dentro de las dependencias públicas, en lo que se está replicando en distintos estamentos, repito, porque había habido avisos del gremio ATE de que iba a haber algún tipo de manifestación dentro de los edificios, habían tenido que desmentir si iba a haber tomas o no de oficinas públicas. Finalmente lo que hay por ahora es presencia de fuerzas de seguridad llamados a movilización y protesta y en algunos ministerios, por ejemplo, donde está la Secretaría de Trabajo o donde está el Ministerio de Salud, problemas en el ingreso por gente que se está dando cuenta en ese momento cuyo contrato no ha sido renovado. Es lo que te iba a preguntar, ¿ya se sabe quién fue despedido y quién no? ¿Fueron notificados los laburantes? Algunos sí, otros no. Yo ayer hice la consulta. ¿Hay gente que se está enterando hoy? Hay gente que se está enterando esta mañana, eso es así. Hay gente que se enteró durante el fin de semana a través de un mail. Por ejemplo, yo hice el seguimiento, ¿te acordás que yo había planteado el caso de Conicet en su momento? Sí. Que había 1.300 contratos administrativos. Bueno, lo que hubo durante el fin de semana a largo fueron 86 mails de contratados no renovados y todo el resto sigue en revisión. O sea que ahí tenés un ejemplo y después te digo... Pero en revisión, no te dicen que tenés laburo. No, porque aparte los que son renovados son renovados por 3 meses y siguen revisión en ese contexto en el que estamos. Tenés oficinas de las que vos se te ocurra. Servicio Meteorológico, Biblioteca Nacional, Ministerio de Economía. Bueno, el Estado entero está siendo parte de un proceso que el gobierno tiene derecho a decir, anunció en campaña que iba a llevar adelante de reducción de empleo público, específicamente en un empleo precario. Planta transitoria con contratos que eran anuales y ahora son trimestrales. Como mínimo, en este momento hay que seguir lo que pasa en las oficinas públicas. Sí, como mínimo de base se puede pedir que no lo festejen. Bueno, más allá de que lo hayan anunciado en campaña y más allá de que mucha gente considere que económicamente es necesario, mínimo no lo festejes porque mañana te toca a vos y nadie va a ir a festejar que te quedaste sin laburo. El llamado para cualquier comportamiento en la vida sería acordate que siempre del otro lado hay personas y que esto es la vuelta al mundo de los parques de diversiones. Hoy vos estás arriba, no orines al de abajo porque mañana puede dar la vuelta al mundo. Qué gran metáfora estoy metiendo y vos quedar abajo y el que te orine estar arriba. Nos habían ofrecido otros periodistas para esta columna pero dijimos no. Tiene metáfora de parques de diversiones, me preguntaron a mí. De hecho estábamos esperando, te contratamos por esa. Por esa. Te costó llegar a la... Pero igual es parte de la lógica de la política argentina que la he visto con Cristina y el kirchnerismo termo en el poder. Con Macri y ganaron la selección de 2017 y se sentían que eran los re locos del poder. Con el mundo Alberto cuando en la pandemia todos los vivaban y ahora vos ves al mundo libertario entrando en una donde se sienten que esto de estar arriba en la rueda de la vuelta al mundo va a ser permanente. Y yo te quiero contar algo. Esto pasa. En algún momento, en seis meses, en un año, en cuatro, en ocho, el resto volvís a estar abajo. ¿Te acordás que el eslogan aquel de no vuelven nunca más al principio era algo que decían los macristas de los kirchneristas? Después cuando asume Alberto el no vuelven nunca más se volvió al revés. Era como los que no vuelven nunca más. En un momento ya no sabías a quién. Cuando alguien hacía el chiste de no vuelven nunca más no sabías bien de qué lado venía. De qué lado de la grieta venía el palo. Bueno, y un poco entretenidos en eso apareció uno que dijo ustedes no vuelven ninguno nunca más y por un rato apareció la figura de Javier Milei que está trayendo, y acá cambio de tema. No, es la organicidad con la que enganchan los temas. Yo es una cosa que... ¿Sabés que esto después lo veo de vuelta en casa? Y tomo nota. ¿Cómo entró eso? Ya que hay gente que me pregunta ¿cuál es tu alias de banco? Bueno, entré en un momento fino. Continúa, continúa. El alias de banco mío es organicidad tema enganche si me quiere mandar plata. Excelente alias. Excelente. Ya mismo me estoy abriendo organicidad con ese porque estoy seguro que un montón de gente va a transferir y quita ahí. No lo tengo, por la duda se joda. Ahora me da culpa. O te mandan 20 pesos pero te pueden poner cualquier barbaridad. Ah, es bueno. ¡Qué caro! No, pero hay una pregunta que tiene que ver con la aparición de la epidemia de dengue. Sí. Que también vos podés hablar de la cuestión de salud de la que habla todo el tiempo Flor Khan y los que saben que es qué hay que hacer, cuáles son los síntomas, si sirve o no sirve la vacuna. Los que saben hablan de temas de salud pero detrás de cómo un Estado aborda un problema sanitario cuando es un lío que tiene 180.000 casos y 129 muertos. Y más allá de los números, tiene a la gente hablando de esto. O sea, lo hablamos acá, lo habla gente más rica, más pobre, de distinto. Es un miedo que... Miedo, dudas. Aparece la pregunta de cuál tiene que ser la respuesta de las autoridades sanitarias a nivel nacional y, como se dice en el mundo muy sofisticado, subnacional, que son las provincias, básicamente. Y hoy vos en día tenías a provincia de Buenos Aires que es Cuca o a ciudad de Buenos Aires que es Pro con los ministros de Economía es de Economía de Salud jugando fuerte. Fernán Quirós en la ciudad y Nicolás Creplag en la provincia hablando, llamando a descacharrar, diciendo cuáles son las... ¿Fumigando? Fumigando, explicando que la fumigación es muy limitada, que hay un tema con la fumigación, yo lo escuché a los dos, decir, che, no se coman en la curva de la fumigación. Estoy repitiendo lo que dicen Quirós y Creplag. Vos podés fumigar un lugar donde tenés una nube de mosquitos y matás esos mosquitos durante ese momento. Pero para prevenir el dengue, te explican los que saben, los huevitos que ponen las fucking hembras de mosquitos, calculo yo, que es descacharrando. Entonces, si vos vendés que acá se fumigó y no pasa nada y la gente desactiva el chip de la prevención, estás metiendo un problema. Entonces, la fumigación localizada, te explican, sirve, pero no podés decir si fumigás ya fue todo, ¿entendés? Ese es un tema. Ahora, la gran pregunta que había, y esto generó críticas desde, no sé, Martín Lustó, que son esperables por el radicalismo, hasta Eduardo Fein, que estaba on fire, contra el Ministro de Salud, que si yo les digo a ustedes quién es el Ministro de Salud, digan que no saben. No tengo idea. Bien, gracias, porque si sabían me mataban. El Ministro de Salud de la Nación se llama Mario Russo. ¿Cómo decís quién es? El autor del Padrino, no, ese era Mario Puso. Puso. No, este es Mario Russo. Me gustan los juegos de palabras. Creplag tiene nombre de Pokémon. Tiene nombre de Pokémon, Y de plato judío, el Creplag. Está de acuerdo. Existencia. Listo, chicos. Y Quirós tiene nombre de tiratiro en los actos peronistas. Es verdad, Madona. Pero eso lo pongo en un contexto más de politización. Volvemos. Lo que digo es, había una pregunta que se empezó a extender, repito, hasta la prensa más cercana a Milay, diciendo, che, y el Ministro de Salud de la Nación, ¿cuál es la política que está comunicando? Y empezó a hacer un llamado a atención, porque si los del PRO están comunicando algo en la ciudad, los del peronismo están comunicando en la provincia, ¿qué dice la Nación? Y ayer salió un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, aparte es un problema nacional, son 20 provincias. y aparte se juntan en el Consejo Federal de Salud todos los ministros de las provincias con el Ministro Nacional, y eso había pasado. Se junta el Comité Nacional de Inmunizaciones, que son expertos que dicen cuándo, qué y dónde vacunar, con qué, frente a cada problema de salud. Y empezó a haber una idea que era una pregunta, che, tal vez no hay ninguna comunicación, porque como es el espíritu de este gobierno y lo dijo en la campaña, descreen de la atención general de salud, por eso criticaban cierta gestión de la pandemia, descreen de la vacunación, por eso Milley tenía un discurso antivacuna. El dengue es un conflicto entre privados, entre vos y el mosquito. Y aparece hasta la voz de Mirta Legrán diciendo, yo siento que no nos cuidan. Y un poco, si uno recuerda lo que ha dicho Milley en la campaña o históricamente sobre el COVID, era, no tiene que haber un Estado cuidándote. En ese punto, ayer salió un comunicado muy polémico del Ministerio de Salud con la firma de Mario Russo, el hombre que empezamos a conocer y que ahí, los que lo ven en YouTube lo están viendo por primera vez y si no, googlenlo porque es el Ministro de Salud. Finalmente, hay Ministerio de Salud en la campaña, no iba a haber, iba a haber Secretaría de Salud y sobre la hora apareció como noveno Ministerio, pero no había aparecido y en el comunicado del Ministerio de Salud, Mario Russo, dice, confunden perfil bajo con inacción, como diciendo, yo estoy laburando, ¿qué me dicen que no salgo? Yo soy perfil bajo. Yo soy perfil bajo, no es que no hago nada. Segundo tema, empieza a decir, bueno, me reuní con los ministros, me reuní con los expertos, hay que descacharrar, diciendo el concepto general, y después se pone a criticar el lobby pro vacuna. Dice, los medios y los laboratorios me quieren imponer una vacuna. Dice, no nos vamos a dejar apretar para que haya que salir a vacunar. La OEPS, Organización Panamericana de la Salud, no recomienda la vacunación, dice el Ministerio de Salud. Eso es cierto. Y en realidad no. No es cierto. Porque lo que dice la Organización Panamericana de la Salud es, la vacunación sola no te resuelve el problema. Ajá. No es que dice, no hagas nada con la vacuna. No es que la vacuna no sirve. Y de hecho, el Comité de Inmunizaciones, que son los expertos, yo te lo podría explicar mejor Flor Kahn que yo, no dijo, la vacuna no sirve. Dijo, que esto hay consenso, no salgas a vacunar a lo loco ahora porque por el periodo que necesitas para tener inmunidad, no llegas a esta temporada cubierta con la población inmunizada. Pero salí a vacunar focalizado a la población de riesgo. No hagas una locura de vacúnense todos porque en tres meses de ese invierno desaparece el dengue. No tiene sentido que ahora vas a tener inmunidad inmediata. No, pero si es una política para hacer a largo plazo con el dengue que viene. Está bien. Eso ponele para adelante es correcto. Y aparte estamos seguros que desaparece el dengue. No, pero yo lo escuché a gente como Fernán Quiroz que siempre ha sido pro vacuna decir, escuchame, ahora no se vuelve a loco para salir a vacunarse todo porque vas a tener el efecto full de la vacuna cuando haya bajado el riesgo. Pero lo que sí dicen y eso no lo dice el Ministerio de Salud es que la Comisión de Inmunizaciones dice, pero salí a vacunar a los factores, a los sectores que tienen factor de riesgo. Y entonces vos empezás a ver ahí es un acercamiento distinto del Ministerio de Salud o el Ministro de Salud está haciendo equilibrio porque querría hacer otra cosa pero ideológicamente el gobierno cree que no hay que vacunar porque es lo que siempre dijeron. Cree que, no sé si lo dice así, pero casi que el quilombo de salud es una cuestión a resolver más entre privados. ¿Cuál es el sentido en serio del pensamiento que tiene un Ministerio de Salud que como también la mirada del gobierno es no comunico nada, no hay campaña nacional de prevención, vos ves la campaña de la ciudad y ves la campaña de la provincia y insisto con esos dos ejemplos porque son de fuerzas políticas distintas que están diciendo che, hago campaña en cartelería, en medios, en redes sociales, sale mi ministro y el Ministro de la Nación no puede hacerlo, es lo que querría hacer pero ideológicamente el gobierno no le da la botonera porque no cree en esto y es una gran pregunta. Por eso Feinman, y cito como autoridad de crítica al Ministerio de Salud, al periodista si vos querés que más está bancando a este gobierno que uno no sabe si por una cuestión interna lo quiere voltear pero hoy en la mañana le dijo a Mario Russo si no querés salir a poner la cara andate Feinman al Ministerio de Salud es muy el estilo de Feinman de este gobierno repito, vos no sabés si estás jugando una interna porque no sé Karina Milley se quiere cargar al Ministerio de Salud no lo sabés pero es cierto que si llegaste a ese punto es para mirar de cerca porque aparte no es joda bueno si estás como dice Mirta Legrán y estoy citando toda gente de ultra izquierda Mirta Legrán diciendo loco manda un mensaje solo tengo una pregunta a mi interior que es nadie le puede decir así como con el recorte de empleo público que este no era el enfoque que Milley dijo en la campaña y esto votó la población o sea eso Milley te puede decir no te mentí nada en la campaña yo dije esto del empleo público yo dije esto del abordaje de salud tal vez puede haber un momento donde la población sienta che está bien pero en materia de salud yo estoy esperando otra cosa y será cuestión de ver cómo cómo da esa evolución porque también creo que está bastante demostrado que la gente no vota programas de gobierno enteros no o sea en el que lees todo y votas todo porque estás inconformidad con todo lo que el chocón dice pero nadie puede decir que él no era muy efusivo en hablar contra el tratamiento de la pandemia o contra el empleo público para mí habría que vacunar solamente a Barbisky tenés razón habría que ser solamente una vacuna y ahora con esto fíjate cómo viene el momento enlace porque quiero terminar si no me voy muy largo cualquier cosa me dice vos sí porque porque frente a este estado en revisión en el empleo público a este estado que el gobierno usa así para atacar la pandemia aparece todo el tiempo la crítica desde el peronismo que está como desconcertado viendo la gestión de la libertad avanza pero con mucho cuestionamiento por lo que fueron todos los problemas que dejó el gobierno anterior por ejemplo imagínate si aparece el peronismo diciendo vacúren a todos y aparece diciendo que vacúren por izquierda como vacunaban ustedes se desactivó cualquier reclamo hoy María decía que el problema del dengue es un problema que también viene desde antes y de años anteriores que no se hizo la prevención suficiente yo conté hace poco que mi viejo agarró una revista Barcelona vieja mía que yo dejé de la época en la que vivía con mis viejos estoy hablando del año 2007 y necesitaba papel de diario para limpiar algo que estaba engrasado en casa y encontró una revista Barcelona vieja del año 2007 y la tapa era un montón de chistes con la situación del dengue y con cómo determinados sectores de la sociedad se hacían los boludos con el problema del dengue porque solamente afectaba a otros sectores más desprotegidos año 2007 o sea es muy viejo el tema del dengue bueno pero en este punto puede haber una mirada si bien hay un brote de dengue más a nivel región el gobierno plantea algo que tiene un punto que es si ahora hay mucho dengue es porque también hubo problema cuando tenías que haber prevenido en la previa de esta temporada que era hace un año o cuando se debate la falta de repelente que aparece gente diciendo no tendría que intervenir el estado para que haya más repelente y desde el gobierno dicen puede ser no te dicen eso pero escuchame había más oferentes de repelente que no pudieron había oferentes que no pudieron ofrecerlo todas las palabras que no voy a poner ¿por qué? porque no podían producir el repelente porque tenía un componente importado que el gobierno anterior no habilitaba la importación el gobierno anterior tenía atrapado ese componente tal cual lo que quiero decir es obvio vos empezás a mirar esta gestión que tiene todo este enfoque de cómo el estado tiene que cuidar o no a la gente y el momento donde aparece otro a criticar desde el espacio que gobernaba hasta el día de diciembre queda muy a merced de que le digan para vos habilitaste la importación de que se llama DIT el componente para hacer importación de repelente vos habilitaste un operativo de prevención y ahí le pasa al peronismo lo que le está pasando todo el tiempo asume un gobierno que da todo para criticarle un montón de posiciones extremas pero el peronismo se mira en el espejo y lo que entregó el 10 de diciembre lo desacredita y a partir de ahí hay un desconcierto que como te tiene tan atrapado lo que está haciendo mi ley no te entretiene pero lo que está haciendo la discusión de quién manda en el peronismo o de qué tiene que hacer el peronismo para revisar lo que hizo en el gobierno de Alberto está siendo imperdible y le dejo algunos highlights por ejemplo salió una encuesta de una consultora que se llama Opinaya que le preguntaron a la gente quién tiene que ser el líder de la oposición ganó con 43% nadie primer punto segundo lejos Cristina tercero Kicillof primero quién ves como líder de la oposición nadie nadie o sea hablame de la autoridad que tiene cualquiera de los que gobernaba hasta el 10 de diciembre para salir a elegirse como yo me paro frente a mi ley el 43% dice nadie primer punto segundo punto también Massa tardó 0.1 segundos en borrarse de la escena increíble bueno es que si vos te pones a ver aparece otra vez una cuestión en el universo peronista no mileísta lo que vos quieras que empieza a instalarse como la siguiente che hay que oponerse full a lo que está haciendo mi ley pero pará hay una teoría del pedazo que yo instalé en este programa que es que algo de lo que plantea mi ley tiene razón por ejemplo qué haces con el funcionamiento del estado que no funcionaba qué haces con la economía que tenía la inflación por las nubes la emisión monetaria con todo eso entonces una parte en el mundo peronista dice por qué no discutimos cómo lo resolveríamos nosotros que lo resolvimos muy mal y duplicamos la inflación esa es la teoría del pedazo que sale con esta música salimos por los barrios el fin de semana correcto y otro le dice no no discutamos eso hay que pararse full contra mi ley qué te vas a poner a discutir si nosotros tuvimos la culpa no vamos a pararnos full contra este gobierno y el fin de semana solo cierro con esto porque si se lo perdieron se los cuento salió el último dato de pobreza de la gestión de Sergio Massa casi 42% de la gestión de Alberto Fernández gestión de Alberto Fernández Massa Cristina claro sí Massa del ministro de Economía pero fue el dato del segundo semestre del año pasado sí cuando sale ese dato quién sale a enrostrárselo además de bueno la libertad avanza es obvio pero quién sale a decir mirá cómo aumentó la pobreza Massa Martín Guzmán el ministro anterior a Massa con el breve interreño de Silvina Batakis Dios la tenga en la gloria sí que dice mirá Massa se llevaron para el Tuges todo el tiempo Guzmán y Massa claro Massa decía mirá lo que le dé de Guzmán cuando Guzmán ve que la pobreza Massa se le disparó hace un hilo de tweets diciendo papi fíjate cómo gestionaste con otros términos académicos de Martín Guzmán claro cuál es la respuesta del mundo Massa cierro con esto para que vean el nivel que maneja el peronismo cuando debate ideas Guzmán dice recibo un Whatsapp se lo dijo a Carlos Pañi periodista político donde me dicen dejá de criticar al poder porque puede ser costoso en términos judiciales para vos y te puede salir mucha plata dice Guzmán que recibió en su Whatsapp un mensaje de un dirigente peronista después de que él hizo ese tweet contra Massa por su gestión de la pobreza que vos podés decirlo de manera naive una amenaza pero vos podés decir Guzmán está discutiendo cómo fue la política económica de Massa que vino después de él y lo que recibe en el medio es una amenaza con un plus en ese momento donde él recibe ese Whatsapp un funcionario de Massa que se llama Guillermo Mitchell que estaba en la aduana le publica un tweet donde dice Guzmán tu pasantía no salió cara y le pone un link abajo de una nota sobre una causa judicial que está investigando un juez donde uno de los investigados podría ser Guzmán vos decís ah la gente dice ¿quién me representa la oposición? nadie pero cuando el peronismo se pone a discutir cómo pararse frente a lo mal que se hizo en esa gestión uno discute un número y el otro le tira una operación judicial esa es la discusión interna que va a haber en el peronismo hay esperanzas mamita con razón Milley grita lo que quiere en cualquier contexto y hay encuestas que dicen que todavía hay gente que lo banca Jairo Strachia periodista militante de la Libertadores avanza felicitaciones gracias ayer ganó River no dije nada sí así nada más el Deportivo Táchira 2 a 0 con goles el Duro Táchira Duro Táchira sobre todo por jugar de visitante siempre le costó a Martín de Micheles en Copa de Libertadores pero ayer salió airoso y una cosita más vi que hay mucha gente haciendo repelentes caseros y quiero decirles que hay algunos muy buenos que sí fusionan hay momentos del año que dan para todo relajarse bailar juntarse con amigos disfrutar al máximo para cada momento siempre hay un temón que acompaña o no